Radio Amor 25 dólares www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com Emisora online Emitiendo desde el norte del Cauca Santander de Quilichao, Colombia Proclama Radio Proclama Radio La radio de nuestra gente 4, 3, 2, 1 Aquí inicia el programa número uno de www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com Viva la tarde Viva la tarde Las noticias de política Los últimos sucesos que acontecen en el norte del Cauca Sus municipios La opinión Los deportes Y todo lo que tiene que ver con proclamadelcauca.com Solo lo encuentras en Viva la tarde Por www.proclamadelcauca.com Viva la tarde Viva la tarde Por www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com Estás escuchando Viva la tarde Por Proclama Radio Viva la tarde 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 ¡Suscríbete! 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 Para que nega que no le calabren a mí, gente. A mí no. Tres nueve minutos, no, a todos nuestros oyentes, obviamente una muy calurosa bienvenida en esta tarde de juernes. Ya arrancamos el fin de semana, ya se arranca el fin de semana, muchas personas, inclusive, apenas están enterando de que hoy es jueves, no mentiras, porque... Pero sí, disfrutando este fin de semana, arrancando con todos los poderes listos para las noticias del día de hoy. Pues ayer dimos noticias acerca de lo que aconteció aquí en Santander de Quilichao. Y ya finalizando el programa, don Germán, tuvimos la intervención del presidente de la República, gracias a uno de los medios de comunicación de la ciudad de Cali, Colmundo. Nos pegamos a la transmisión de ellos y obviamente ahí estaba el presidente de la República dando declaraciones acerca del acuerdo, el acuerdo final con las FARC. Y pues esperemos a ver qué pasa, porque, o sea, esto es, digámoslo, una parte del proceso de paz, de este proceso de paz. Porque es que, o sea, todo el mundo está diciendo, no, es que se firma la paz con la FARC y ya, o sea, se acabaron los problemas. Ojo, no, porque es que, o sea, estamos hablando de, sí, el grupo más grande insurgente que tiene Colombia, pero es que solo ese no es. ¿Dónde queda el ELN? El ELN, ni siquiera se han sentado a dialogar y ahora hay una situación ahí que se acaba las FARC, pero hay una posibilidad que el ELN se tome mucha más fuerza. Entonces, sería la misma vaina, el mismo sonzonete, el mismo cuento de siempre y no llegaríamos a la verdadera paz que estamos buscando. Ahora, hay que esperar, son seis meses para que se firme, o sea, se supone que en esos seis meses se tiene que firmar este proceso de paz, ¿no? Sí. Y ahí son dos meses para que estos señores entreguen las armas. Entonces, ahí está la situación. Bueno, yo creo que el conflicto no radica tanto en que se firme o no, el problema es el posconflicto. ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas que vivían en la selva? Que se van a desmovilizar, que muy seguramente no van a tener un empleo, incorporarse de nuevo a la vida civil, todo esto. Todo esto causa traumatismo. Y además la parte psicológica también yo creo que es muy importante. Mira, Noria, aparte de todo, bien o mal, la situación que ellos vivían allá, en parte, digámoslo así, entre comillas, vivían tranquilos, no tenían problemas de comida, de vivienda, porque pues están acostumbrados a esa situación. Pero llegar a la vida civil otra vez, a buscarse ahorita sí, en las vías legales, la papita, a buscarse la vivienda, es más complicado. Totalmente. Ahí está, la situación no es tan fácil como se ve. Fuerte. Vamos a ver qué pasa. Una cosa es verla en el papel, otra cosa es verla en la realidad. Anoche tenía una clase muy interesante, de hecho un profesor muy bueno, él es jurista y nos hacía un análisis muy acertado. Y también hablaba de que Colombia es un país de muchas emociones y actuamos en el momento por emoción y decimos, pero en realidad no nos sentamos como a pensar y a profundizar en estos temas. No es hablar por hablar, sino mirar también el contexto de todo lo que puede pasar. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué nos siguen diciendo los medios de comunicación respecto al proceso de paz y si el presidente Santos logra la tan anhelada paz y así le pueden dar su Nobel, que es lo que él anda buscando. Es lo que está buscando desde hace rato. El Nobel. No busca nada más. El Nobel. Bueno, mejor dicho. Tres y trece minutos de la tarde, vamos a irnos con la ronda de titulares aquí en Viva la Tarde. Iniciamos nuestros titulares el día de hoy. Tres, catorce minutos Viva la Tarde. Anulada inscripción fraudulenta de dos mil veintiún cédulas en nuestra ciudad, Santander de Quirichao. El Consejo Nacional Electoral CNE anuló la inscripción de dos mil veintiún cédulas en Santander de Quirichao por la transhumancia electoral con miras a las elecciones del veinticinco de octubre próximo, cuando se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y édiles de las juntas administradoras locales. Estos últimos solamente en algunas partes de Colombia. Ojo pues, dos mil veintiún cédulas en Santander de Quirichao fueron anuladas por inscripción fraudulenta. Esto es Viva la Tarde, tres quince minutos. Asesinan a un hombre en Buga cuando dejaba a su hija en el colegio. Esta vez la víctima fatal fue un hombre de veintinueve años, identificado como Julián Alexis Huertas Ortiz, más conocido con el alias de Piña. La paz está más cerca que nunca. Acuerdo de justicia anunciado ayer prevé penas hasta de ocho años de privacidad. Se fijó plazo de seis meses para firmar acuerdo definitivo. En dos meses, FARC dejarían las armas. Debate en Padilla por cojentura sobre acueducto afrocaucano. El pasado miércoles 23 de septiembre se realizó en el municipio de Padilla un nuevo debate sobre la construcción del acueducto afrocaucano que beneficiaría a cien mil habitantes de los municipios de Padilla, Guachené, Puerto Tejada, Villarrica y Caloto, el cual lleva un atraso de cinco meses debido a varias protestas que se han ejecutado por dicha obra. Cali fue una de las ciudades más afectadas por el chikungunya, dice MinSalud. El Ministerio de Salud declaró este jueves el cierre de la epidemia del chikungunya en el país, enfermedad que afectó a más de 439 mil personas y que tuvo mayor impacto en Cali, Cúcuta, Neuba, Villavicencio, Cincelejo e Ibagué. Las dudas que deja el acuerdo, a pesar de la satisfacción de que la mayoría del país generó el anuncio sobre el acuerdo en el tema de la justicia, quedan varias dudas por resolver. Las críticas del uribismo al acuerdo del gobierno con las FARC logrado en La Habana. El Centro Democrático, en cabeza del senador Álvaro Uribe Vélez, formuló una lista con las que consideran preocupaciones iniciales respecto al acuerdo anunciado ayer por las FARC y el gobierno en Cuba. Estudiantes de Univalle realizaron nueva marcha en apoyo al Hospital Universitario del Valle. Más de 3.000 estudiantes marcharon esta mañana del jueves recorriendo las calles del Sur y Centro de Cali protestando por la crítica situación que atraviesa el Hospital Universitario del Valle. Estudiantes de Univalle. Siete candidatos a las alcaldías del Cauca serían revocados por el CNE. Fuentes del Consejo Nacional Electoral dieron a conocer que siete candidatos a las alcaldías y dos a consejos municipales en el departamento del Cauca fueron convocados a una audiencia pública que se realizará este jueves en la ciudad de Bogotá. El Hospital Universitario del Valle se debate entre la vida y la muerte. ¿Debe reformarse o ser intervenido? Agrega el Ministro de Salud. Cinco capturados con marihuana en el norte del Cauca. El ejército informó que gracias a operaciones conjuntas con la Policía Nacional, en un puesto de control ubicado en la vía que conduce a Calote, en el corregimiento El Palo, fueron detenidos tres hombres y dos mujeres que se movilizaban en buses de transporte público llevando marihuana. Apropiados los recursos necesarios para pavimentar vía Siberia, cabecera municipal de Caldono, el pasado miércoles 23 de septiembre, durante los actos protocolarios para la firma del acta de inicio de la doble cansada Santander de Quilichao, Popayán, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, anunció que Caldono está entre los nuevos municipios que van a beneficiarse con el programa de viviendas urbanas de interés social. Colombianos no quieren paz a cualquier precio, afirma el senador Alfredo Rangel del Centro Democrático. Vamos a reunir firmas para revocar el acto legislativo que va a aprobar el Congresito, porque es un golpe de Estado contra la democracia y contra el pueblo colombiano, afirmó Rangel. Y más detenidos por incauta de marihuana, incauta 12.000 dosis de marihuana en un vehículo de encomiendas en el departamento. El Departamento de Policía Cauca reportó que uniformados de la seccional de tránsito y en transporte incautaron 12.000 dosis de marihuana tipo Cripi, que eran transportadas en un vehículo de encomiendas por la vía que conecta a los municipios de Caloto y Corinto. Escándalo por fraude, tumbó al presidente de Volkswagen. Winter Corp admitió que la firma instaló sistema para falsear controles de polución en vehículos. Unidad Nacional de Protección quitó medidas a concejales de la ciudad de Popayán. Los concejales del municipio de Popayán se quedaron sin las medidas que les habían otorgado la Unidad Nacional de Protección, consistentes a un chaleco y a un teléfono celular para reaccionar en situaciones de riesgo. Se reúnen ministros de Colombia y Venezuela. Los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela acordaron ayer activar los mecanismos de cooperación binacional en materia de defensa, la reunión celebrada en Caracas en el primer encuentro para la normalización progresiva de la situación en la frontera. El 19% de las adolescentes colombianas está en embarazo o ya es madre. El 19% de las adolescentes colombianas entre los 15 y los 19 años de edad ya son madres o están embarazadas de su primer hijo. Así lo asegura la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, NDS. Otro incendio acaba con la reserva forestal en Quintana, en la ciudad de Popayán. El gobierno del municipio de Popayán hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para evitar incendios forestales luego que ocurrió otra confragación en la zona forestal de reserva del sector de Quintana. Toda la labor de la reforestación que se hizo por la comunidad campesina y Fundación Procuenca del río Las Piedras se incendió el día de ayer. El Papa Francisco canoniza en Estados Unidos a un frail español. Ayer la agenda del Papa en Estados Unidos estuvo marcada por la ceremonia de canonización del sacerdote que llegó a la fe católica en el siglo XVII al territorio norteamericano. Renovación de cafetales en el macizo colombiano a través del convenio Conficultura. Una oportunidad en el pacto social con el Cauca avanza la renovación de cafetales en los municipios de Almaguer y en otros aledaños. Durante estos meses los caficultores dedican sus labores a realizar socas y nuevas siembras para mejorar la rentabilidad de los cafetales. Las críticas del uribismo de acuerdo al acuerdo gobierno FARC logrado en La Habana. El Centro Democrático en cabeza del senador Álvaro Uribe formuló una lista con las que consideran preocupaciones iniciales respecto al acuerdo anunciado ayer por la FARC y el gobierno en Cuba. Así terminamos la ronda de titulares aquí en Viva la Tarde y de una vez saludamos a nuestro compañero Luchito. Buenas tardes Lucho. Buenas tardes Norizolay, buenas tardes a todos los oyentes de Viva la Tarde. Comiendo chicle. Como siempre aquí llegando, llegamos un poquito retardados porque estamos en otra actividad. Pero bueno, aquí estamos para llevarles toda la más completa información de lo que sucede en el norte. Mañana estaremos de foro regional en Los Andes Gold Club y estaremos contándoles de todo lo que son los avances en lo relacionado a lo que va a ser la rendición de cuentas que tienen que presentar los municipios en el próximo mes de noviembre y cómo se preparan cada uno de ellos a través de cada una de sus dependencias en políticas públicas. Bueno, así es. Gracias Luchito. Estaremos ampliando esa noticia más adelante, así como las noticias que hemos, los titulares que hemos dado a conocer. Preocupante lo de las cédulas aquí en Santander de Quilichao y en el Cauca, ¿no? ¿Quién fue que habló de eso por ahí? Dieguito, fuiste tú, ¿no? Dos mil quinientas quedaron fuera de sistemas. Anuladas las inscripciones. Dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno cédulas en Santander de Quilichao. Sí, en Santander. Y por ahí también hay otra noticia, perdón Luchito, hay otra noticia en la cual algunos candidatos a las alcaldías y consejos del Departamento del Cauca quedarían por fuera inhabilitados. Son siete candidatos a las alcaldías de las cuales serían revocados por el Consejo Nacional Electoral, el CNE. ¿Ya hay nombres por ahí? Sí, señorita. Sí. Bueno, entonces estaremos ampliando esta noticia también más adelante como la noticia de las cédulas. A ver, ¿por qué esperar tanto tiempo para anular las inscripciones y también para revocar las candidaturas de concejales y candidatos a consejo y candidatos a alcaldía? ¿No creen que ya, o sea, es mucha la plata? Y candidatos a asamblea que también han sido. Exacto, es mucha la plata que estas personas ya han invertido en campañas. Me parece que es un poco desordenado, ¿no? Bastante. Lo que va a ocurrir con eso es que se va a tratar más de una demanda por daños y perjuicios. Claro, porque es que imagínese, por ejemplo, las campañas grandes, las de asamblea y las de alcaldía. Que son las que más cuestan. Exacto. Y no solamente en Colombia quedaban inhabilitados de alcaldía, tumbaron algunas candidaturas de gobernación. Esas son más duras y más costosas. Claro, obviamente. Hay unos problemas bien serios que le dan a los partidos y al Consejo Nacional Electoral frente a esa situación. Demandas multimillonarias por daños y perjuicios. Porque se demoraron demasiado en tomar las respectivas decisiones. Si estaban inhabilitados o si no podían ser aspirantes, pues ¿para qué les aceptaron las instituciones? Agüita milagrosa. Total, agüita milagrosa. Yo no sé qué tan milagrosa sea porque a mí ya me surgió otra enfermedad. Ay, no jodas. Sí, terrible. Unos azotes con ruda, jabón azul y en el mar. Y en el mar, sí. Todo de una vez. No, de verdad, ayer, autitis, ¿no? No. Pero no me ven con los audífonos. Pero yo ayer dije, no, ¿qué está pasando? O sea, me roban el celular, enfermedades, ¿no? Está matando todos los karmas, eso se llama. Sí, o sea, que ya, ya ahora en octubre, de una vez quedó ya sin karmas. Quedó sin karmas. Tiene que meterse al fenchuy. Después de que los mate ya. Fenchuy. Ya, listo, todo arreglado, son épocas. En el fenchuy ahí desaparece todo. Ay, sí, porque es que qué mesesito tan horrible, tan horrible. ¿Saben, regresando al tema de lo que está pasando? Empecé a recordar en su pasado que le pasó en octubre, o en septiembre, mejor dicho. ¿Del año pasado? No, en su pasado. ¿En mi pasado? En septiembre, algo le pasó en septiembre. Pero entonces, o sea, los karmas se pagan en el mismo mes en que uno haya hecho algo que no debía hacer. Puede ser posible. Por ahí dicen que don Germán no está sonando. ¿Qué mesesito tan horrible? Por aquí sale. ¿Don Germán? Sí. ¿Me saben? A ver, ¿cómo debería la cosa? Pero de aquí a que nosotros no lo escuchamos acá. Sí, ahí está. Ahí está saliendo. Bueno. Me preocuparon que no está saliendo, don Germán. Creo que la última es la mía, ya por allá. A ver, a ver, clases de fenchuy con don Germán. Don Germán aquí, todo polifacético. Fenchuy. Voy a regalarle un kimono. A ver, explíquenos. Ah. Explíquenos, ¿cómo es lo del fenchuy? Es que las cosas de la vida son regresivas, ¿no? Sí. Entonces uno a veces repite las historias malas que le hayan pasado porque uno necesita eliminarlas de una vez. Lo mismo pasa con las enfermedades. El cuerpo se acomoda a una enfermedad y se queda con ella y muere. Entonces el cuerpo empieza a activarse y a generar cosas para poderse mejorar él solo. Para contravestir. ¿Cierto? Hay unas tesis que dicen que el cuerpo se cura solo. Sí. Y es de pronto cierto eso, ¿cierto? Pero también en la vida espiritual, en las cosas que a uno le han sucedido, en el camino que ha trasegado, en las cosas que ha hecho buenas o malas, determinan un momento en la vida en que uno sufra unos karmas y esos karmas hay que matarlos. Hay que hacer toda una clase de fenchuy para poderle explicar más ampliamente. Háganmelo. Entonces usted está matando esos karmas. Estése tranquila que después va a ser la mujer más feliz, más bendecida y más llena de misericordia y de cosas agradables. Ay, qué bueno, qué bueno. Y hablando sobre eso, es que es muy curioso, yo tuve costifibromatosis. ¿Qué? Ya me lo aprendí. ¿Por qué conmigo? Las costillas están cubiertas como por una membrana, no sé, algo así, me explicó el médico, y las se me inflaman. Entonces al respirar profundo, me duele. Le causa dolor. Le causa dolor. Exacto. Ajá, causa dolor. Y fue en el lado derecho. Y la otitis la tengo en el oído derecho. Entonces yo dije, pero ¿y qué es lo que está pasando? O sea, no sé, bueno. Todo por el mismo lado. El fenchuy. El fenchuy. Lo azoté me lo va a tener que dar al lado derecho con la rueda buena. Está fregada con el lado derecho. Sí, está como malo el lado derecho. Pero no piense tanto en las cosas malas, piense en las cosas buenas que le van a venir. Claro. ¿Cierto? Claro. En todo lo que está por suceder. Le voy a echar el cuento de la morochita que se levantaba a las cinco de la mañana. La morochita, no, la negra. O la negra bella que se levantaba a las cinco de la mañana en el río Tumaco. ¿Cierto? A pescar, ¿cierto? Y se encontraba con otras amigas allá, pero ella llegaba y tiraba la caña de pescar y pescaba muchísimo. Y las otras negras le preguntaban. ¿Cómo hacía? Ay, ve cómo es que estás haciendo vos para pescarte. Dijo, pescadísimos. Entonces ella le dijo, es que yo tengo un secreto. Y yo, ¿cuál es el secreto? Es que yo toda la mañana, por la mañana, cuando me vengo a pescar a las cinco de la mañana, me levanto y miro para qué lado está acostado el negro. ¿Cierto? Si está acostado para el lado derecho, entonces pesco para el lado derecho, me voy río arriba. Si está acostado para el lado izquierdo, pesco río abajo. Y ese es el secreto que tengo. Entonces le dije, ni cuando está parado, dijo, ese día no voy. No, porque lo entendí me quedé así. Esas son las cosas de la vida, hay que tener secretos en la vida. El mañanero que le llaman, una cosa así. Ay, Dios mío, a ver, retornemos, retornemos. En ningún momento se habló el mañanero, ni por algo por el estilo. Ustedes están diciendo que yo no entendí, yo entendí hasta más. ¿Entendió? Sí, lo entendí. Gracias, don Germán, por sus chistes. Doble sentido usted siempre. Es una práctica de Feng Shui. Lo bueno es que yo no pesco. Eso hay que mirar es para qué lado, es que amanece un acostado. No, y yo amanezco sola, entonces no. No, no, yo no le estoy preguntando y sola acompaña y no para qué lado amanece. Pues no aplica. ¿No aplica? No aplica. ¿De pronto? No aplica. No, para nada aplica. Está bien, no aplica. Bueno, retornando al tema de toda esta loca política, en Villarrica se está suscitando una situación muy preocupante, me parece a mí. No es el único municipio, ¿no? No, no, pero obviamente no es el único municipio, pero mirando yo, analizando el contexto del lugar donde vivo, donde he crecido y mi municipio que lo quiero tanto, pues me parece que vamos de mal en peor. ¿Qué está sucediendo? Cuando uno de los candidatos a la alcaldía municipal, el doctor Diego Luis Obregón, fue denunciado ante el Consejo Nacional Electoral por el señor Ramiro González. Ramiro, no, mentiras. ¿Cómo es que se llama él? Hasta el nombre ya me he olvidado. El que siempre le pone peros a Gonzalo Ramírez. A eso, Gonzalo Ramírez. El que le pone peros a todo. Exacto. Fue denunciado por la supuesta inhabilidad, porque el hermano es el actual alcalde, es hermano. Ahí se suscita una situación que es que ellos dos sí son hermanos, pero no fue reconocido. Diego Luis Obregón no fue reconocido por el papá. Son medio hermanos, son por parte de papá. Sí, de papá y el señor no lo reconoció. Por eso él es Diego Luis Obregón, lleva el apellido de la mamá. El señor Ramiro, el señor Gonzalo Ramírez, tengo a Ramiro Zúñiga porque es que voy a hablar también de él. El señor Gonzalo Ramírez siempre ha sido una persona que anda detrás de instaurando demandas. De hecho, hace cuatro años que fueron las elecciones para este periodo, él demandó al actual alcalde James Guillermo Mina que lo agarraron preso y gracias a eso él ganó las elecciones porque estaba muy reñida la situación entre Diego Luis Obregón y James Guillermo Mina. Este señor ahora pues hace esta demanda y él está con el grupo de la actual candidata a la alcaldía por el Partido Liberal, Jeninair Gómez. Dígamelo así, se la monta al contrario. Sí, total, siempre. Está hablando la hija de doña Julia, ¿no? Julia, Julia, Julia. ¿Qué pasa? Que el otro candidato a la alcaldía, quien es Ramiro Zúñiga, también viene siendo familiar del actual alcalde, es el sobrino. De, digamos, que el Consejo Nacional Electoral lo haga, quedarían inhabilitados dos candidatos a la alcaldía. Entonces, el panorama que me preocupa es, se va a formar una pequeña guerra dentro del municipio, porque es que no... No pasa nada. ¿Cómo van a...? O sea, esta es la forma de competir. Hace cuatro años lo hicieron con el actual alcalde, que lo hicieron meter preso a él y a unos concejales, de hecho por eso ganó, y este año es la misma jugada. O sea, no pueden ver un candidato fuerte porque automáticamente se basan de estas triquiñuelas para poder ganar las elecciones. Pero hay lo que tiene que ver claramente la comunidad, la comunidad es la que tiene que asumir una posición. Yo creo, y el análisis que hago yo como persona y también como periodista, es que si ellos están valiendo de este tipo de cosas para poder ganar una alcaldía, pues es que la gente no es bobo. Obviamente van a decir, pero es que vea, ya, o sea, en todos los procesos van a seguir igual. Y esto beneficia a quiénes? Yamilela Esprilla, que casi no suena mucho, a Carlos Moreno y a Rodrigo Belalcázar. ¿No es Mario, es Carlos? Es Carlos, no es Mario, sí. Entonces, tres de los candidatos que no suenan mucho y que van ahí atrasito haciendo una campaña limpia, seduciendo al elector, como debe ser, con propuestas, haciendo su trabajo, no hablando de nadie porque no los he escuchado. Se le está abriendo el panorama y el señor Gonzalo Ramírez, pues lo que campaña que este lo que hace es perjudicar. Este es un personaje que le hace daño al municipio de Villarrica. Es un completo exterminio. Total, todo el tiempo es odio, es pelea, es confrontación. Es un específico en todas las campañas. Entonces, yo no entiendo por qué, y lo dejan subir a tarima. O sea, la candidata Yanina Irgómez está diciendo que ella no tiene absolutamente nada que ver. Pero si lo dejan subir a la tarima. Pero si lo dejan subir a la tarima y el discurso del señor es de odio, de confrontación, todo el tiempo. Entonces, o sea, me queda muy difícil a mí creer que él lo hizo solito y que no tiene nada que ver. Bien, ante eso tenemos lo que le estaba diciendo. Siete candidatos a las alcaldías del Cauca serían revocados por el CNE en el Consejo Nacional Electoral. Sí, señor. Fuentes del Consejo Nacional Electoral dieron a conocer que siete candidatos a las alcaldías y dos a consejos municipales en el Departamento del Cauca fueron convocados a una audiencia pública que se realizará el día de mañana, al día de hoy, perdón, en la ciudad de Bogotá. Según información preliminar, el propósito de esta citación es notificar las decisiones relacionadas con la revocatoria de inscripción de candidatos inscritos para cargos a corporaciones. Atención, los convocados en el Cauca son los siguientes. Espéritu monóloga. Apunte pues, Luchito. ¿Ya tienes listo? Ya tengo papel y lápiz. Apunten pues, oyentes también. El primero sería Álvaro Tombe Morales, avalado por la AICO para la alcaldía de Silvia. El segundo sería Jairo Ledis Vanguera, hurtado, avalado por la Alianza Verde para la alcaldía de Timbiquí. El tercero sería Luis Carlos Olarte Sánchez, avalado por el AICO para la alcaldía de Cajibío. El cuarto sería... ¿Cómo llama el de Cajibío? Luis Carlos Olarte Sánchez. Luis Carlos Olarte Sánchez, avalado por el AICO para la alcaldía de Cajibío. El cuarto sería Jesús Urmedis Apunzá, avalado por la ASI, no dice para qué alcaldía. Luciano Jaramillo Bejarano, avalado por el Consejo de Huachené por el Centro Democrático. Luciano Conú sería. ¿Será Luciano Conú? Por eso, Urmedis. Urmedis. Luciano Jaramillo Bejarano. Ajá, Luciano Jaramillo Bejarano. Avalado por el Consejo de Huachené por el Centro Democrático. Ese sería el uno, dos, tres, cuatro, el quinto. El sexto sería Diego Luis Obregón, avalado por la alcaldía, para la alcaldía de Villarrica. El séptimo, sí, el séptimo sería Edgar Vázquez, hincapié, avalado para la alcaldía de Suárez por el AICO. Luceri Gutiérrez, avalada por cambio radical a la alcaldía de Páez Belalcázar. Y Richard Hermisul, Valencia Cruz, avalado para el partido de la U, pero no dice para qué alcaldía. Aunque hasta el momento no hay más detalles del tema, se han indicado de la pérdida de avales para varios de los citados. Sería un hecho total. Por fuentes del Consejo Nacional Electoral, siete candidatos a las alcaldías del Departamento del Cauca serían revocados por el Consejo Nacional Electoral. Obviamente, estos se fueron para la ciudad de Bogotá el día de hoy a una audiencia pública que se realizará en la ciudad. ¿De Consejo en el Cauca PNES 1, según eso? ¿Cómo? ¿Para el Consejo en el Cauca PNES 1, el de Huachené? Sí, el de Huachené. ¿Por Centro Democrático? Sí, señor. Bueno. Hay que esperar a ver qué pasa con todo este cuento. Mire, yo hacía un análisis profundo sobre el tema de las cédulas. ¿Le va a estallar el cerebro con los análisis tan profundos? Luchito, póngale cuidado a eso. Cuando uno hace los análisis tan profundos, tiene que tomar vitacerebrina y esas cosas. Déjelo hablar, déjelo hablar. Déjelo hablar que ahorita vengo con la noticia de la... ¿Usted sabe que es un análisis profundo? No. No, no sé. Eso va allá por la estratosfera, por allá arriba. Es que hay que comprarse un Discovery para poder hacer un análisis de eso. Que se venga ya los días miércoles a la tertulia de las heliconias. Eso le dio a un amigo mío, venga allá. Don Germán. Don Germán y oyentes, más adelante venimos con la anulada de la inscripción fraudulenta de 2021 cédulas aquí en la ciudad de Santander de Clichao. Continúe Luchito con su análisis profundo. El análisis que yo hacía esta mañana precisamente frente al tema de las cédulas y hacía un recorrido es que creo que hasta qué punto la anulación de estas cédulas de inscritos por encima de lo que ya se maneja, se haya tenido en cuenta la cantidad de gente que por una u otra razones han llegado desplazados a los diferentes municipios del norte del departamento del Cauca. Eso es de las lecturas que igual hay que hacer. Porque es que permanentemente llegan desplazados a todos los municipios del norte del Cauca y especialmente a Santander, llegan a Caloto, llegan a todos estos municipios. Y en Popayán ni se diga, Popayán llega mucha gente por desplazamiento forzado, por diferentes motivos, por la minería ilegal, por el conflicto armado y estas personas cuando llegan a la ciudad pues tienen que legalizar su situación y legalizarla es que tienen que ir a unos sitios a hacer la respectiva afiliación o inscripción en las personerías. Y a mí me parece que para esta anulación sería bueno que el Consejo Nacional Electoral tuviese en cuenta los resultados que entreguen las personerías municipales frente a la cantidad de gente que permanentemente llega a los municipios desplazados por múltiples motivos. Allí era donde yo me detení esta mañana precisamente cuando bajaba la noticia de las cédulas de ciudadanía que fueron anuladas y que pues para saber a cuál de estas campañas que le va a hacer falta pues ahí está, como se dice, el tema. Ese es el análisis que durante la mañana y he venido, como se dice, pensando y analizando es que si se tuvo en cuenta ese tema por parte de los informes que entregan las personerías a diario o semanalmente a las entidades. Soy Luchito, ese es el análisis. Don Germán. Muy profundo. No, es que en serio que les estoy diciendo. A la vuelta de tres. Ese es el análisis profundo de Lucho del Aire. A ver, María, usted si no. ¿Cómo les parece que el concejal Dario Fernando Reyes reventó las redes sociales? ¿Con qué? Por ahí hay unos comentarios que le han dicho que lo han tratado mal en el parque. El concejal se encontraba repartiendo una propaganda y todo y por un video que ha circulado de un debate que hubo con el alcalde de unas cosas que... ¿Le coloco el video? No, no, pues ya lo vimos aquí, ya lo han visto en todas las redes sociales. El tipo lo increpó, le mentó la madre y le preguntó que si yo era el mariquita que aparecía en un video hablando mal del alcalde. Como no le respondía, el tipo se enfureció elevando el peso de sus palabras. Y resulta que esa publicación del concejal Dario Fernando Reyes hoy ha disparado las redes sociales. Son muchos, muchos, muchos los correos de solidaridad que ha recibido. Pero muchísimos. Venga, el video ya lo sacaron al aire y aquí en Viva la Tarde. Sí, claro, ya lo sacamos al Viva la Tarde. ¿A quién Viva la Tarde? Sí, claro, claro, sí. Ese video lo sacamos, usted lo sacó, acuérdese. Ah, sí, sí. Claro, ese video ya lo sacamos aquí al aire. Se refiere a un famoso negocio de la administración municipal con la compra del famoso lote del hospital del cual hemos hablado tanto. Entonces, eso disparó las redes sociales en favor de Dario Fernando Reyes por las increpancias y la intolerancia en la política de unas personas que no admiten. Y eso que el concejal Dario Fernando Reyes está ya en la otra campaña, ¿no? Pero, o sea, que uno no entiende, uno no entiende realmente qué es lo que pasa. Ay, esta loca política. No, no entiende qué es lo que pasa. Pero bueno, vamos para adelante con... Y que ojalá podamos elegir el mejor alcalde para Santander que tanto lo necesita. No, todos los municipios ojalá puedan elegir la persona idónea. Todos necesitan buenos alcaldes y buenos concejales, vamos a decir realmente lo serio. Porque ya la gente, pocos creemos en la política, pocos creemos en los políticos y esto ha hecho mucho daño. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál? A cada uno. Quiero que me la digan. Ahí sí, con mucha reflexión y con un análisis profundo. Así como los de Lucho. ¿Un análisis qué? Profundo. La paz está más cerca que nunca. ¿Usted cómo la ve, Nur y Zulay? No. ¿No qué? Yo no veo que la paz esté más cerca que nunca. ¿Cuál es su reflexión profunda? Es que cuando hablamos de paz, tenemos que hablar de una paz general. Puede que los señores de las FARC firmen y entreguen armas. Pero de ahí a que eso garantice que no van a haber más muertes, no van a haber más atentados, eso no va a pasar. O sea, hay un trecho muy largo. Somos un país donde existe mucho la desigualdad. Eso, y resentimiento. Y exactamente, porque no sabemos perdonar. Bueno. No sabemos perdonar. Entonces, mientras usted siga sin empleo, mientras usted siga sin oportunidades para estudiar, para mejorar su calidad de vida, mientras sus hijos sigan con hambre, no va a haber paz en la paz. La salud, la salud, la salud del pueblo colombiano desbaratada. ¿Para qué uno? Entonces, eso de hablar de paz así y tan extensamente, no va. Más bien, deberíamos decir, está muy cerca el fin de la guerrilla. Más no, está cerca la paz en Colombia. El fin de la guerrilla de las FARC. De las FARC. Como tal, o sea, está cerca de algunos acuerdos. Porque bueno, estamos hablando de que las FARC era un grupo, el M19 era otro y el EDN es otro. En ese momento se está buscando la forma de que se acabe las FARC. Que era el más fuerte. Ahora falta ver si el otro agarra fuerza. Ahora falta el EDN y sin saber, porque es que hay una situación, don Germán y oyentes. ¿De qué opinas, Japás? Pues, pero dígame una vez, profundamente. Bueno. Estoy en esa. Mire, la situación es la siguiente. Lo que se está viendo con las FARC en La Habana, Cuba, bueno, se puede llegar a un feliz acuerdo, digámoslo así, con este grupo subversivo, con estos terroristas, que siempre se ha dado a conocer que lo único que han querido en nuestro país, porque no son el ejército del pueblo, como ellos se dicen llamarse, sino que son personas que solo buscan el beneficio propio. Y con narcotráfico, muertes, atentados y muchas otras cosas más, desafortunadamente han dado sangre a nuestro país. Ahora, esa situación con ellos se puede terminar, pero, pero, ojo, es que hay una situación, se está terminando el proceso de paz con estos señores, pero es que no todos los que están en las filas de las FARC están de acuerdo. O que estén diciendo, sí, nosotros vamos a dejar las armas. Es un tema muy complicado. Es un tema bastante complejo y muy complicado. Porque lo que estábamos hablando inicialmente con Nori, es que a muchos les va a tocar salir a la vida civil a buscar trabajo. El post-conflicto. A buscar una situación de comodidad que, bien o mal, allá en el monte la tienen, porque no tienen que pagar de pronto un arriendo, no tienen que salir a buscar la comida. O sea, hay muchos que de pronto están en esa situación. Y dicen, no, yo prefiero seguir en esto que irme a voltear a la vida civil. ¿Puede ser? Bueno, la pregunta que hace el compañero Germán, yo se la respondo. De que haya paz, total no la hay. En dos palabras sencillas. Lo que está cerca es la firma de un acuerdo. De un acuerdo. Pero no es tan cierto que está cerca la paz. Y segundo, y aquí lo dijo el maestro de la sabiduría, se ha pensado solamente en la tropa, en lo que se llama tropa de los grupos alzados en armas o guerrilleros. Pero no se ha pensado en los otros que son el problema más grande y serio y peligroso que tienen todos los pueblos del país. Que son los que están metidos en el negocio del narcotráfico y son los milicianos. Bueno. Ese es el problema serio que hay frente a ese tema del famoso cuento del acuerdo de la paz. Sí, señor. Más adelante, don Germán nos estará trayendo el informe completo de lo que se viene diciendo sobre el proceso de paz que se está llevando en la mesa de La Habana, Cuba. Son las tres y cincuenta y siete de la tarde. Esto es Viva la tarde. Vamos a la primera pausa comercial y musical y retornaremos con más Hechos Noticiosos. Viva la tarde. Viva la tarde. Por www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com Tardes son más amenas con Viva la tarde. No te despegues, ya regresamos. Estás escuchando Viva la tarde por Proclama Radio. Viva la tarde. Leonardo Barrero es la oportunidad General Leonardo Barrero, gobernador del Cauca, seguridad para el desarrollo de nuestra gente. Partido Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Publicidad Política Pagada. Hazme de Salud. Cuida la salud de mi familia. Caminar, hacer ejercicio, elegir alimentos sanos, frescos y naturales, hace parte de un estilo de vida saludable. Hazme de Salud te invita a practicar estos buenos hábitos para prevenir enfermedades como el cáncer, enfermedades del corazón, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. Línea gratuita nacional 018-091-3876 Hazme de Salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud. Construiremos un departamento justo y fuerte. Un Cauca productivo, próspero, con empleo. Garantizaremos seguridad, inclusión, educación y salud. Realizaremos el trabajo comunitario más grande de nuestra historia. Campo para todos. Campo. Oscar Campo, gobernador. Él sobrevivió a una caída de 315 metros sobre rocas puntiagudas. A lo que no sobrevivió fue a intentar hacer una conexión ilegal en un poste. De tocar un cable de luz nadie se salva. Mantente alejado. Con una campaña de Azocodis y Compañía Energética de Occidente. Vigilado Superservicios. En época de sequía, dale un descanso al agua. Úsala responsablemente. El agua que gastas, otro la necesita. Reduce el tiempo de la ducha diaria. Riega las plantas y jardines dos veces por semana. En horas de la noche o temprano en la mañana. Lava los vehículos solo en sitios autorizados para tal fin. Enseña a los niños a cuidar el agua. El ambiente, un compromiso de todos. Les habla Gilberto Muñoz Coronado. Candidato a la gobernación del Cauca por el Movimiento Maíz, Polo Democrático, Marcha Patriótica, la UP y los demás sectores sociales. Acompáñenos votando este 25 de octubre por el Cauca que queremos. Publicidad política pagada. El general, Leonardo Barrero, tiene una postura clara frente al proceso de la Habana. Que se firme la paz es el anhelo de los colombianos. Pero que no se negocie la institucionalidad del Cauca, ni las tierras de nuestros campesinos. Sí a la paz, no al despeje, ni a las zonas de distinción en nuestro departamento. General Leonardo Barrero, gobernador del Cauca. Seguridad para el desarrollo de nuestra gente. Partido Centro Democrático. Mano firme, corazón gratuito. Centro Médico Naturista Bioenergético Doctor Henry Hernández. Doctor Henry Hernández. Farmacia homeopática. Tratamientos para toda clase de enfermedades. Bioanalizador cuántico por resonancia magnética sistematizado. Carrera octava, número dos sesenta y seis, frente a urgencia del hospital Santander de Quilichao. Teléfono ocho veintinueve veintitrés veintiséis. Tres quince cuatro ocienta y tres ochenta y uno ochenta. Tres catorce ocho sesenta y uno treinta y cinco sesenta y seis. Centro Médico Naturista Bioenergético Doctor Henry Hernández. Frenos y muelles toro. Servicio técnico en frenos y suspensión. Venta de lubricantes al por mayor y al detal. Avenida Panamericana. Carrera trece, número diez catorce. Santander de Quilichao, Cauca. Infos tres once siete cuarenta y siete cero nueve cincuenta y cinco. Gualfijo, ocho veintinueve cero dos veinte. Distribuidor de lubricantes y partes con respaldo. Gabriel, Incolbet, Duncan, Nissan, Pinward y John Dern. Frenos y muelles toro. Todo un respaldo. Amigos caucanos, les habla el general Leonardo Barrero. En mil novecientos setenta y ocho llegué al Cauca como soldado. Serví con aprecio a la comunidad y con honor patrio durante cuarenta años en el ejército de Colombia. Hoy presento mi nombre a la gobernación porque quiero construir junto a ustedes un Cauca diferente. Un Cauca de oportunidades. Un Cauca seguro para el desarrollo. Publicidad política pagada. Litografía, guillo impresiones, volantes, facturas, tablas de bingo, tarjetas full color, prendones y talonarios de rifas. Ubícanos, calle Segunda, número siete cuarenta y seis, barrio del Rosario. Info, tres diez, cuatro deciocho, diecinueve veintitrés. O en el correo electrónico, guilloimpresiones, arroba hofnel punto com. Litografía, guillo impresiones. La más alta calidad en impresiones. Graciela González, consejo, por ella vas a votar, marcando el catorce y el cambio radical. Voy a representar a los indios y a los negros, a los mestizos y a todos los demás. Control político y gestión social, familia fortalecida con salud, educación y hogar. Ante al parque viene ya, la cultura se fortalece y el adulto mayor más suicidio recibirá. Graciela González, consejo, por ella vas a votar, marcando el catorce y el cambio radical. Graciela González, consejo, por ella vas a votar. San Ángeles, San Ángeles. Clínica odontológica especializada, atendida por el doctor Gonzalo Pérez Fernández y Andrés Felipe Sarria. Ofrecemos los servicios en rehabilitación oral, implantes dentales, endodoncia, ortodoncia, periodoncia, aclaramiento dental, cirugía oral. Estamos ubicados en la calle Quinta, número 1040, local 2. Nos puedes contactar a través del 313-788-1126 y también en la página de Facebook San Ángel. San Ángel, clínica odontológica especializada. En amor y amistad, lo mejor es estar libre, libre de deudas. Por eso ya firmé mi acuerdo de pago y financié por 10 años mi deuda de energía. ¿Y usted ya firmó? Durante el mes de septiembre, normalice su deuda con la Compañía Energética de Occidente y podrá ganar premios al instante. No deje pasar esta oportunidad para estar al día con la buena energía. Aplica condiciones y restricciones. Oferta válida solo para conceptos de consumo de energía. Vigilanos super servicios. Viva la tarde. Viva la tarde. Por www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com Amadez imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones. Fueron los labios tuyos, música en mi cantar. Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores. Son esos labios tuyos, mi destino fatal. Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman. Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira. Cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor. En mi loca bohemia he amado a otras mujeres, con la fe de infinita, del que quiere olvidar. Más siempre me atormentan tus ojos soñadores, y nostálgicamente suspiro al evocar. Que de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros, he llorado por ti. Que aún están mis ojos, del llanto humedecidos, evocan de esas horas que aún viven en mí. Estás escuchando Viva la Tarde por Proclama Radio. Viva la Tarde. Cuatro y siete minutos en la tarde. Continuamos aquí en nuestro programa, el programa favorito de ustedes. Y antes de irnos a esta pequeña pausa, hablábamos, don Germán nos formulaba una pregunta sobre si creíamos o no en el proceso de paz. Don Germán, cuéntenos. En el famosísimo proceso de paz. Del gobierno con las FARC. ¿Qué tiene por ahí usted? Bueno, hoy todos los medios de comunicación nacionales y mundiales han destacado la firma del acuerdo entre el presidente Santos y el señor Timochenko. Timochenko. ¿Cierto? Sí. Y gobierno y FARC sellaron un convenio sobre justicia transicional cara a cara de Santos y Timochenko. Quienes reconozcan su responsabilidad en crímenes y cooperen con la justicia tendrán penas entre cinco y ocho años con beneficios carcelarios, mientras que quienes no lo hagan y sean declarados culpables enfrentarán hasta 20 años de pena. Según el documento firmado por los jefes negociadores de ambas partes, Humberto de la calle del gobierno e Iván Márquez por la guerrilla. Hay un comentario, hay un comentario muy interesante que nos obliga a repensar este tema, ¿no? Horacio Serpa, senador liberal. ¿Cierto? Sí. Es gobernador de... Felicitaciones, comisiones del gobierno y de la FARC, por tan notables acuerdos, llegan a la paz en Colombia sin subversión, gran paso, gran logro. ¿Cierto? La polémica que se desata frente al proceso de paz y a los puntos del acuerdo. ¿Cuáles son los puntos del acuerdo? Leamos los puntos del acuerdo. Una reforma agraria integral. Desde la época del presidente Carlos Lleras, que lanzó una reforma agraria integral para Colombia, no se ha podido cristalizar. La verdad es que reforma agraria en Colombia no ha habido. El INCODER ejerce una jurisdicción sobre el tema de manejos de tierra en Colombia. La han planteado, pero no ha funcionado. Muy mediático, muy de resolver los problemitas que cada día se presentan, pero integralmente el INCODER no cumple con esa misión de hacer una reforma agraria integral. ¿A qué se prepara el gobierno para una reforma agraria integral? Una reforma agraria integral no es una cosa de poca monta. Es una cosa que exige demasiados recursos y demasiado propósito de las entes del Estado para contribuir a ese desarrollo de reforma agraria integral. Porque es que cuando se habla de reforma agraria integral, se habla de reformar todo el campo. La integralidad es la suma del todo y es muy difícil lograr que una reforma agraria integral funcione en Colombia y se está hablando de ella desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Esperemos que esa participación en reforma agraria integral y esa firma de ese acuerdo realmente haga un cambio en el sector agropecuario y en el sector rural que tanto lo necesita Colombia. Necesitamos ser más productivos, necesitamos ser más participativos en los mercados, necesitamos dejar de importar tanta comida y resulta que el negocio de importar comida es un negocio del capitalismo. Es un negocio de unos pocos y no les conviene que haya reforma agraria, ni que se siembre más, ni que se cultive más, ni que haya más productos. O sea que allí el gobierno se enfrenta a un reto muy grande. El segundo, participación en política. Bueno, los sectores sociales y los sectores de la sociedad colombiana, cuando han hecho acuerdos con sectores que han estado por fuera de los mecanismos que establece el Estado, han dado oportunidades de participación en política. Y hemos terminado con unos grandes asesinatos de líderes. ¿Cierto? Donde ha habido una oposición grandísima a que esos nuevos líderes nuevamente entren a jugar parte de la coyuntura política tradicional, de los estamentos tradicionales, de los partidos políticos tradicionales. Y allí también hay un reto muy grande. O sea, eso requiere mucha voluntad de todos los colombianos en aceptar la diferencia. Hay que aprender a aceptar la diferencia y eso necesariamente tiene que volverse un día a día reclamando que la diferencia hay que aceptarla y que hay que reconocer en los demás el mismo derecho que nosotros los colombianos, que respetamos la constitución y las normas colombianas, se acepte también a los demás. ¿Narcotráfico y cultivos ilícitos? ¿Ustedes qué opinan? No. ¿Complicado el tema? Bastante. Bastante. Capturan a uno, pero ahí viene el otro detrásito. Terminaron con el cartel, el supuestamente cartel de Medellín, el del Valle, pero mentira, dice, sigue el narcotráfico. Bueno. Sometimiento a la justicia. ¿Cuántos realmente tienen la intención de someterse a la justicia y contar la verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Allí hay otro reto muy grande, que es el sometimiento a la justicia. ¿Cierto? Y no van a decir la verdad sabiendo que los van a condenar, porque lo que se ha dicho es que así sea el tema de la justicia transgeneracional, igual, si han cometido delitos de lesa humanidad y los reconocen, van a pagar cárcel. Y van a pagar poquita porque lo reconocen. Y los que no lo reconozcan, pues las penas van a ser ejemplares. Ahí está el tema. ¿Será que se van a aguantar todo ese cuento? O sea, ¿será que se van a someter a eso después de que ya realmente se firmen definitivamente un acuerdo de paz en La Habana? Oiga, lo que dice... Y son seis meses, no más. Oiga lo que dice Vicente Torrijos, politólogo. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice. Lamento amargar la fiesta, pero considero que la FARC lograron cumplir todos sus objetivos y que se firmó un acuerdo muy cercano a la impunidad. ¿Será cierto? El presidente sigue manifestando de que no va a haber paz con impunidad, que por el contrario, se van a someter y van a ser conscientes de aceptar los delitos y las penas que les sean impuestas. Hoy en la tarde, hermano, ahorita en la tarde había alguien que estaba analizando esa situación. Le hago esta pregunta a cada uno de ustedes. Ustedes, siendo uno de los negociadores de las FARC, o bueno, de los cabecillas de las FARC, ¿ustedes terminarían un proceso sabiendo de que los van a condenar a la cárcel y van a estar reprimidos de su libertad por un proceso de paz? ¿Ustedes? O sea, hay conciencia y hay reconocimiento real. Pero si tienen, o sea, don Germán, pongámonos en el sentido de que si tuvieran conciencia no necesitarían de haber hecho tantas cosas que han hecho que desafortunadamente el país ha sufrido. Pero ahí puede aplicar el arrepentimiento, por ejemplo. O sea, lo hice, pero quiero cambiar y me someto. Claro, claro. ¿Y qué es? No, 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 no. Hay gente que en realidad ha estado en un extremo y se arrepiente y cambia. Hay otros que si esa vida les gusta, pues ahí habría que entrar a analizar. Pero sí, tienen que al menos decir la verdad. Lo que pasa es que esos acuerdos están llenos de una cantidad de compromisos al interior, que esos son los que hay que investigar. Que casi no sabemos cuáles son los acuerdos puntuales al interior de cada tema. ¿Cierto? Una reforma agraria integral. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a desarrollar las zonas despobladas de Colombia, vamos a desarrollar los territorios que están abandonados, vamos a desarrollar una productividad consecuente con un proceso de paz que determine que cada uno tenga su independencia económica y su voluntad de trabajo para poder impulsar ese desarrollo. Esa es una pregunta que hay que hacernos. Esos territorios nacionales que están tan abandonados, ¿los vamos a utilizar para acomodar esta gente? ¿O los vamos a traer al pie de las grandes ciudades para crear un problema de congestión y un problema social como el que se está generando aquí con el sector indígena? ¿A dónde los vamos a acomodar? ¿A dónde? ¿Cuál es ese territorio? ¿Dónde? ¿Vamos a entregar terrenos? Ahí es precisamente donde está la... Vamos a entregar terrenos baldíos. Donde está el incertidumbre. O sea, aquí tenemos el Naya, ¿por qué no arren esa carretera al Naya? ¿Y por qué no desarrollan esa zona? ¿Y por qué no nos dan la posibilidad de tener acceso al mar por aquí, por el Naya? Que sería, entre otras cosas, extraordinario que el norte del Cauca tuviera acceso al mar por Puerto Merizalde, que es mucho más fácil que lo que se está planteando, que lo vía el presidente Germán Vargas Llera, vía el tambo, que es sumamente dificultoso y bien más lejos, aquí es más cerca. ¿Por qué se juegan una serie de intereses? Ahora viene en el proceso de paz los intereses económicos, ¿no? Él tira y encoge y la puja por mirar a ver dónde ponemos la plata y dónde ponemos el desarrollo para hacer ese proceso de paz. Aunque los temas sobre reforma agraria, participación en política y cultivos ilícitos están casi listos, ya el tema de víctimas logró un acuerdo parcial con la decisión de conformar una comisión de la verdad y el punto sobre la terminación del conflicto logró ayer, que sería su principal escollo, el sordementimiento a la justicia de los miembros de la FARC tras la eventual firma del acuerdo de paz. ¿Cierto? Hay que entender claramente que hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Es que los acuerdos de paz de hoy en día no son los acuerdos de paz de hace 80 o 100 años, que era simplemente perdón y olvido, dejen las armas, entrégueme las armas, yo no lo castigo y usted vincúlese a la vida normal y no había tanto compromiso, hay que erogar una cantidad de plata, hay que hacer una serie de inversiones, hay que hacer unos desarrollos y hay que hacer una cantidad de cosas para que lo que se resuelve sea realmente claro. Dos apretones de manos en actos superados por apenas 48 horas muestran dos caras opuestas del gobierno de Juan Manuel Santos. El acercamiento forzado a un apretón de manos entre cuatro presidentes que sucedió en Quito ante el evidente disgusto del mandatario fue la imagen que más caló entre el público. Esa jornada mostró los distantes que están las posiciones entre administraciones de Colombia y de Venezuela. Como para que de eso no quedara duda, hoy se supo que el cierre de la frontera se mantendrá al menos seis meses más según decisión del presidente Nicolás Maduro, mientras el primer encuentro binacional de ministros se cumplió casi que de manera anónima y sin un verdadero avance para la crisis desatada hace un mes. En cambio, el histórico apretón de manos de ayer en La Habana, primero entre un jefe del Estado en ejercicio y un comandante general de las FARC, envió al mundo la imagen de que el conflicto interno más prolongado de lo siguiente está al borde de pasar a la historia. En las últimas semanas distintos personajes del país, el propio Santos, el fiscal general, congresistas y negociadores en Cuba habían dicho en distintas formas que el proceso, tras casi tres años, estaba llegando a un punto de no retorno. Cualquier incredulidad en ese sentido debía haber terminado ayer cuando el país conoció que el Estado y los guerrilleros de la FARC llegaban a un acuerdo para crear un modelo de justicia transicional que cobijará a todos los participantes del prolongado conflicto armado nacional. Los puntos conocidos de ese convenio sorprenden porque incluyen condiciones que hasta hace muy poco tiempo era imprescindible imaginar que las aceptaría la FARC y contestan las críticas y los interrogantes que en Colombia dividieron la opinión a favor o en contra del proceso de diálogo. El primero de ellos es el que se intenta resolver la pregunta repetida sobre si habrá impunidad o no tras la firma de la paz definitiva, porque no será posible que ninguno de los actores armados que pretenda regresar a la civilidad lo haga sin pagar una condena privativa de la libertad, reconozca sus crímenes y ofrezca algún tipo de reparación. El segundo es el que pone en el centro el esfuerzo judicial a las víctimas y el objetivo de conseguirles la máxima satisfacción posible. Que al final se produzca o no una salida justa al conflicto armado dependerá en gran medida del trabajo que hagan los magistrados que integren la sala del tribunal que formará la jurisdicción especial de paz. Pero la redacción conocida debería empezar a alejar el fantasma de que en el futuro ha tenido una jurisdicción internacional y a dejar con menos argumentos a los críticos más a ritmo del proceso. Quedan abiertos cuatro interrogantes grandes cuándo y con qué condiciones se integrará el proceso del ELN, quiénes integrarán la jurisdicción especial, cómo se hará la dejación e entrega de armas por los guerrilleros y cuáles serían las condiciones de cumplimiento de la pena privativa de libertad para quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos más graves. Serán los temas que ocuparán a la opinión pública en el futuro inmediato, pero parece con menor dificultad de resolver los superados con la ventaja adicional de que hay una fecha límite al diálogo el próximo 23 de marzo que dejará de llamarse fatal para convertirse en la de la esperanza. Bueno, imagínense pues. Bastantes ilustrados sobre el proceso de paz que se está llevando. Además de que, pues, así como lo dijo don Germán, es la noticia del día en Colombia y a nivel internacional también. Son las 4 y 23, por ahí andan anunciando los sonales ya con artistas de peso, ¿no? Ya reconocidos. Y eso mueve plata. ¿Con qué artistas, con qué artistas? Vea, yo no, Luz y Amparo creo que va a traer a Cali Flow Latino, me parece. No, ¿no es ella? Eso es Mendoza. ¿Es Mendoza que trae a Cali Flow Latino? Y a DJ Deck. Ah. Dos de Salsachoque. No cobran un millón ni dos. Luz y Amparo dijo que ella trabajará con los artistas locales. Estás trabajando con los artistas locales. Muy bien, así debe de ser. Hay que reconocer y darle el mérito primero a lo de casa. Eso es cierto. Eso sí es verdad. Porque nosotros los colombianos somos muy dados a arrodillarnos y a entapetarle la entrada de artistas de afuera. Y los locales a veces ni les pagan hasta gratis venir a hacer el favor. Y eso no debe de ser así. En ningún ámbito. Y lo peor de todo es que después cuando están ya en los lugares de prevencia, se olvida. No, y si les cobran lo que es, entonces no salen a hablar mal. Ay, que estos que creen que... Complicado. Es bastante complicado. Tenemos una invitación para un cóctel que se va a realizar. ¿En dónde? Una parranda, una parranda. Una parranda, sí. El Partido Centro Democrático. Como se dice, una furrusca. Eso. Con todas las de la ley de Santander de Quilichao. Los está invitando a usted y a su familia a la fiesta de integración política y acuerdo programático con la candidata liberal a la alcaldía, Lúcia Amparo Guzmán González. Este evento se llevará a cabo el día 27 de septiembre del 2015 a las 3 de la tarde en Casa Blanca. Va a estar muy buena la programación. Se inicia con un cóctel de bienvenida a las 3 de la tarde. Seguido, va a las 4 de la tarde, va el acto político. Quiere decir que se estarán presentando los candidatos. La lectura del documento de acuerdo programático y la firma del mismo. A las 6 de la tarde, habrá un refrigerio y presentación del artista Quilichagüeño, Bernardo Sá. A las 7, baile de viejoteca. Pura viejoteca, qué bueno. Y a las 9, la presentación de la orquesta Mi Tromba Crossover. Su presencia y la de los suyos determinará el sendero del triunfo por el que avanzamos. Cordialmente, dirección municipal, Centro Democrático. Bueno. Coctelito, refrigerio. Recibida de Lucy, con todos los juguetes. Bueno, interesante el tema. ¿Qué más tenemos, Luchito, de invitaciones en la mesa? Y por aquí hay otra. Dice, nadie jamás nos puede quitar el derecho a decir que nos equivocamos. Máximo cuando se actúa en defensa de un pueblo para que se quiere lo mejor. Humberto Peláez Gutiérrez, es senador y exgobernador del Cauca, invita a los viejos y nuevos amigos y amigas a la ciudadanía en general, sin distinción de colores políticos, a la reunión de los arrepentidos. ¿Y esto qué? ¿Cómo? 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 La reunión de los arrepentidos. ¿Arrepentidos? ¿De qué? Usted es... Y dice... Yo nunca... Venga, ¿nos está mamando gallo o es en serio? La reunión de los arrepentidos. O sea, que todo aquel que esté arrepentido que llegue allá... ¿Cómo? Me va a tocar ir. Todo el que esté arrepentido que llegue allá a todos. Pero venga, ¿es a darse tres golpes de pecho? No, espérenle, espérenle, termino, espérenle, termino. Con ocasión de aproximarse la finalización del periodo de la actual administración municipal, cuya cabeza ayudamos a elegir solo por cuatro años, apoyar su candidato es prolongar su mandato. Aquí es un tirón para el candidato de la U. Sábado 3 de octubre del 2015, hora 11 de la mañana, en Adelante. Lugar, Salón de Eventos, Casa Blanca, Santander de Grichao. La reunión de los arrepentidos. Yo no quepo en esta reunión. Porque yo no tengo de qué arrepentirme. La reunión de los arrepentidos. De los arrepentidos, ¿sabes? Llame enormemente la atención al título. Los arrepentidos. Vean, pues... Los que estuvieron en la contienda del actual mandatario... Apoyando al actual mandatario. Apoyando al actual mandatario. Que están arrepentidos. Que están seguros de que se equivocaron. Es lo que quieren decir aquí. Entonces están arrepentidos. Ah, sí. Ya entendió, ya entendió. Yo pensé que podía ir. Por una ingrata. Por una ingrata. Que me ha jugado una cruel traición. Y yo... Busquémoslo, busquémoslo. Arrepentidos. La fiesta de los arrepentidos en Casablanca. La fiesta. Por primera vez en el Cauca. Una fiesta de arrepentidos. Está histórica. Sí, está buena. Está histórica. Está histórica. Esto es una nota elegante. Yo pensé que eso era mamándola. Yo se lo juro. Pensé que era mamándola. Y sabe que me la voy a llevar para mi informativo. Porque es que me llamó la atención. No, no, no te lo voy a llevar. Oigan, hazlo ahí. Hazlo ahí, hazlo ahí. Compre, mijito, compre. La reunión de los arrepentidos. Bueno. Compre, meto, compre, compre. 4 y 29 de la tarde. Continuamos con nuestro programa. A ver, por aquí tenemos... Y que viva la paz. Y que vivan la paz que va a llegar. Que va a llegar. Sí, señor, sí, señor. Que va a llegar. Miren, todos los colombianos queremos la paz. Sí, claro. Los caucanos con mayor razón. Claro. Pero nosotros sabemos que no es fácil. Para nada. Nosotros sabemos que eso va a ser una colcha de retazos. Vamos a esperar a ver cómo se da. Hay que esperar a ver. Pero así va a ser, una colcha de retazos. Vamos a esperar, vamos a esperar. 400 mil millones en el servicio de la deuda como parte del plan de austeridad inteligente. ¿Cómo? 400 mil millones. Ay, ay, ay. Sí. Bueno, esos son nuestros queridos padres de la patria. Continuamos con noticias. Es 4.31 minutos de la tarde. Cinco capturados con marihuana en el norte del departamento del Cauca. El ejército informó que gracias a operaciones conjuntas con la Policía Nacional, en un puesto de control ubicado en la vía que conduce a Caloto, al corregimiento del Palo, fueron detenidos tres hombres y dos mujeres que se movilizaban en buses de transporte público llevando marihuana. Según el reporte oficial de ellas, tenían 7.5 kilos de estupefaciente distribuidos en ocho paquetes, mientras la otra portaba un bolso negro con siete paquetes de un kilo cada uno. Los sujetos transportaban 16 kilos distribuidos en varios bolsos. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y serán judicializados por presunta participación en el delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes cinco capturados con marihuana en el norte del Cauca. Eso todos los días es la noticia. Y por acá hay más todavía, más capturados. Imagínese. Ahora los ampliamos. Luchito, usted me dice que tenía noticias. Por aquí tengo una noticia internacional y tiene que ver con la mandataria Michelle Bachelet. Esto es debido al escándalo que se ha suscitado con una presunta, con un escándalo millonario de su hijo mayor y su esposa. Y le han pedido que renuncie y ella dice que no tiene por qué razón renunciar. Oiga esto, vea. Ella no tiene por qué renunciar ni lo piensa hacer. Y que eso es mentiras lo que dicen del escándalo de su hijo mayor. Tremendo el tema. Bastante tremendo. Bastante tremendo. La mandataria ha visto caer bruscamente su popularidad después de que estalló el eventual caso de corrupción que involucra a su hijo mayor, Sebastián Dávalos. No veo ninguna razón para renunciar, ni quiero renunciar, afirmó este miércoles a los medios de comunicación la presidenta chilena Michelle Bachelet. Y que ha venido manifestando a los medios de comunicación que en ningún momento va a renunciar porque lo de su hijo es simplemente un escándalo y una mentira. O sea que los que la denuncian, según eso, la denuncian por política. Voy a cumplir como corresponde. Estoy muy comprometida con mi país y quiero a mi país. Agregó Bachelet a una socialista que asumió el cargo en marzo del 2014. Y se convirtió en la primera mujer presidenta de Chile. Su primer periodo presidencial, 2006-2010. Bueno, hay una cosa que ha quedado como desapercibida para nosotros aquí, pero que es realmente importante. Ese tema del Consejo Nacional Electoral que anuló 2021, cédulas. 2021. 2021. ¿Y a dónde vendrían esas cédulas? ¿Cómo sería eso? ¿Qué investigación se hizo? ¿Cómo fue de cuento? ¿Había 2021 para preparar un fraude o cómo sería? ¿Cómo? Sí. La noticia la ampliamos, Dieguito, ¿no es cierto? No. Ven, Guibera, yo la amplío. Está en nuestra casa periodística de Proclama del Cauca. Ahí pueden encontrar toda la información. De hecho, es uno de nuestros artículos destacados hoy en nuestra página para todas las personas que digamos que se acaban de conectar con nosotros. ¿A quién se le dañó de torcido? ¿Y puede seguir? ¿A quién se le dañó de torcido? Está en www.proclamadelcauca.com. Ahí pegadito nos pueden encontrar. Sí, porque con esto montan. Claro, con 2021. Alcalde, consejo, lo que sea. Lo que sea, montan ahí. A ver. Diputados, gobernación. Bueno, entonces influye. Ese es un paquete completo. ¿Vieron que 2021 cédulas son casi el 10% de una votación? ¿Vieron mucho? El 10% es demasiado. Otra de las noticias internacionales es lo que… Espérese un momentico, Luchito, que es que estamos aquí esperando. Luchito está metido en lo internacional ahora profundamente, oye. Eso está muy bien, eso está muy bien, que llevemos noticias no simplemente locales. Él está muy profundo hoy día de hoy. Locales y nacionales. Y me llama la atención esta noticia porque es un documento de 30 presidentes, de 30 expresidentes latinoamericanos. Un documento que acaban de firmar entre todos. Esperemos a ver, vea esto. Es que se cae el internet y vuelve y me carga la… Yo tengo la noticia, Luchito. Usted tiene la noticia ya, por favor, adelante. El Consejo Nacional Electoral anuló la inscripción de 2021 cédulas en Santander de Quilichao por transhumanos electoral con miras a las elecciones del 25 de octubre. Esta noticia está en el blog de Proclama del Cauca, ¿cierto? Sí. Cuando se… Por transhumanos electoral con miras a las elecciones del 25 de octubre próximo, cuando se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y agiles de las juntas de los administradores locales, esto es último, solamente… Oiga, tenía toda la razón. Se me cayó. El internet, ¿cierto? Sí, no me vine y no que se me cayó. Se le cayó. Se le cayó el internet. Se me cayó. Vamos a ver si a mí también se me cayó. A ver, mientras tanto… No, a mí no se me ha caído, menos mal. No se le ha caído. No, porque usted ya la tenía cargadita del problema. Bueno, mientras retorna aquí el internet a nosotros, yo le quiero ampliar una de las noticias donde quedemos el titular comenzando y esta es… ¿Usted, Luchito? Yo no lo escuché, ¿le dio chikungunya? ¿Sí? ¿Cómo así? O usted pasó a la historia. ¿Usted tuvo al chikungunya? A Lucho no le da nada. No, a mí no, por fortuna no me da nada de esas cosas. ¿Don Germán sí lo tuvo? Tampoco me dio chikungunya. Aquí el único fue Dieguito. Sí, Dieguito. Bueno, nosotros somos uno de los pocos afortunados de que no sufrió el chikungunya. Cali fue una de las ciudades más afectadas por el chikungunya. Esto lo dijo el Ministerio de Salud, quien declaró este jueves el cierre de la epidemia del chikungunya en el país. Esta enfermedad afectó a más de 439 mil personas y tuvo mayor impacto en Cali, Cúcuta, Neiva, Villavicencio, Cincelejo e Ibagué. La epidemia inició en septiembre del año pasado y generó afectaciones en 712 municipios. Según el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Colombia, está entrenando en la etapa posepidemia y él dice que se han hecho una caracterización de la epidemia que sufrió el país, además del continuo monitoreo que realizan de los casos, pero se puede decir que Colombia está en otra etapa. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud, el virus inició en el municipio de Matés, en Bolívar, y se diseminó a San Juan de Nepomuceno, en Cartagena. ¿Napuqué? De Nepomuceno. Nepomuceno, sí señor, en Cartagena. De allí la expansión continuó por los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander y los municipios ribereños del río Magdalena, hasta los departamentos del Tolima, Huila, también la región pacífica, la Orinoquía y la Amazonía. Bueno, eh... Una pomoceno. Oiga, esta intermitencia del internet sí es una locura. Claro, se nos cae. Bueno, según la directora del INS, Marta Lucía Ospina, se gestaron cerca de 6.500 millones de pesos en la atención de la enfermedad y ahí aún se trabaja en determinar cuánto puede costar cada enfermedad de una persona productiva. En promedio hemos determinado que la enfermedad de una persona adulta estuvo en cerca de los 190 mil pesos y en los costos de atención en la estrategia, el ministerio estableció 12 mil millones de pesos. El llamado final del ministerio es para que se mantengan las medidas de prevención en esta época donde estamos viviendo el fenómeno del niño. Bueno, ahí está. Las campañas que han venido realizando el Ministerio de Salud y la Protección Social. Pero se demoraron mucho en hacer campañas, ¿sabe? Sí, no. Sí, fueron muchas demoradas. Recuerdo que la epidemia del chikungunya inició el año pasado para esta fecha. Sí. Para esta fecha prácticamente, para inicios de septiembre, en la costa atlántica. Lo más curioso de todo fue que allá dio durísimo y yo allá no adquirí el virus, vine a adquirirlo aquí. O sea, uno veía la cuestión de los hospitales en la costa atlántica, lo que era Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Cincelejo, eran colapsadas totalmente todas las urgencias porque estaba lleno de pacientes con chikungunya. No, y eso puso en jaque más de lo que está el sistema de salud colombiano. O sea, realmente se vio que tenemos un mal sistema de salud y pues… Todavía lo hemos tenido. Ay, pero de un tiempo para acá, desde el señor Álvaro Uribe hacia acá, ¿se empeoró? Sí, porque el problema fue cuando… Se privatizó. El cuento de la ley 100. Sí, señor. Desde ahí empezó el mal remedio… El calvario. El calvario para la salud de los colombianos. Desde ahí empezó. Que fue terrible. Desde ahí empezó. Luchito, usted me contaba que tenía noticias. Sí, tengo la nota que han hecho los 30 exmandatarios de América Latina, España, suscribieron esta semana la llamada aclaración de Bogotá, en la cual demandaron que se permita una observación al proceso electoral del próximo 6 de diciembre en Venezuela. Ahí están demandando esto. La declaración explicada por el presidente colombiano Andrés Pastrana Arango rechazó las acciones del presidente venezolano Nicolás Maduro y a la escasez de garantías para los líderes de la oposición presos en ese país. Por su parte, el texto fue entregado a Antonieta Ledesma, hija del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, detenido desde febrero pasado, cuya situación judicial no ha sido resuelta. En medio de la declaración del expresidente Gaviria hizo una fuerte manifestación en contra de los atropellos de Maduro e insistió en que se debe nombrar una observación al proceso electoral de Venezuela. Queremos hacer un llamado a la importancia de la observación electoral en Venezuela, dice el presidente Gaviria. Una observación que debe ser realizada técnicamente por Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea. Demasiado es demandado el expresidente colombiano, o sea que los expresidentes colombianos están preocupados por la situación de Venezuela. Se alista un proceso electoral para el próximo 6 de diciembre en la cual se elegirá nueva Asamblea Nacional. Por ello el exmandatario colombiano enfatizó la importancia de la observación electoral y dijo que si acaso se está pensando en que sea una sur la que haga este ejercicio, se debe hacer con tiempo y con los organismos electorales de los países y no con los gobiernos. No puede haber a última hora una simple presencia de los gobiernos que sirvan de paraguas para unas elecciones que hubieran podido ser fraudulentas, dijo Gaviria en su comunicado. La declaración fue firmada entre otros por el expresidente colombiano Belisario Betancur, Andrés Pastrana, César Gaviria y Álvaro Uribe. Aunque se hicieron diferentes observaciones frente a este documento. También participaron el exmandatario de la región que suscribieron el rechazo a las acciones de Maduro, están Vicente Fos de México y Ricardo Lagos de Chile y Alejandro Toledo del Perú, entre otros. 30 exmandatarios solicitan una comisión observadora para las próximas elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Bueno. Firmaron ya un documento los 30 exmandatarios latinoamericanos. 4.45 de la tarde continuamos con las noticias. El 19% de las adolescentes colombianas está embarazada o ya es madre. Del año 2005 al año 2013 se pasó de 7.411 a 15.137 adolescentes embarazadas simplemente en la ciudad de Cali. El 19% de las adolescentes colombianas entre los 15 y los 19 años ya son madres o están embarazadas de su primer hijo. Esto lo asegura la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, la ENDS, lo cual advierte que el embarazo adolescente en el país disminuyó un punto porcentual con respecto al 2005 cuando alcanzó el 20%. Este documento además revela que la edad promedio de las mujeres para su primera relación sexual es de 18 años, mientras que la edad mediana al nacimiento del primer hijo es de 21 años. Este encuesta indica que sólo el 48% de los embarazos y nacimientos ocurridos en los últimos cinco años han sido deseados. Un 30% lo quería, pero más tarde y un 23% lo reporta como francamente no deseado. De acuerdo con lo anterior, Joana Blanco, vocera del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aseguró que el embarazo precoz es una manifestación de falta de oportunidades de las niñas de menos recursos, pues esto incrementa a la población más pobre con menores niveles de educación y cualificación que residen en las zonas más apartadas. Desde Río Hacha, Guajira, afirmó que las adolescentes de estratos sociales bajos son más propensas a tener menos aspiraciones y metas que alcanzar, ya que su noción de aspiración está relacionada con que no tienen capacidad de incidir en ellas. De hecho, argumenta que la decisión sobre fecundidad es ampliamente reconocida como una expresión de agencia, de tal forma que la iniciación sexual temprana y la maternidad adolescente se relaciona con la ausencia de la misma. Esto es lo que dicen... Tengo... Esta encuesta. Frasecita. Tengo frasecita. Por favor. Venga, don Germán, aparte de la frasecita, ¿no tiene palabras del escritor Gustavo Álvarez? Tengo, tengo la columna del escritor Gustavo Álvarez. Sí, pero me gustaría escucharla saber. Se refiere, se refiere... ¿A la paz? A la paz, correcto. Ah, eso quería escuchar. Esa está buena esa columna, a ver qué dice, ¿cómo se viene? Vamos con la frasecita primero. Vea, nosotros no le hemos dado un saludo aquí a una nueva compañera que vamos a tener. Sí. Está... Lleguito. Se está entrenando. Vamos a tener, bueno, van a tener ustedes, porque obviamente yo dentro de 15 días me estoy yendo de viaje. Tengo un viaje programado, entonces Camila va a ser la que los va a acompañar en la parte técnica durante ocho días. Muy juiciosa, muy tiesa, muy maja la niña. Muy tiesa, muy maja. Va a estar aquí, entonces todos los días ha estado viniendo en las mañanas a aprender y a practicar. Hace parte de Zona Joven, ¿no? Se llama Camila Valencia. Camilita, bienvenida. Camila, pues hace parte, segundo don Germán, ella hace parte de un programa que se llama Zona Joven Televisión y Zona Joven Radio. Entonces Camila, bienvenida a Viva la Tarde. Hombre, muchas gracias a ustedes por esa presentación. Vamos a tener otro adorno en la mesa de trabajo. Mánager, entonces, en los controles, ¿no? En los controles, claro, claro. ¿Y ya me la ha puesto allí a mover las perillas, Dieguito? Uh, claro, muchas veces. Sí. Las perillas, las perillas. Hoy no íbamos la emisora y usted estaba como preocupada. Uy, sí, no, es que... ¿Ya se la pilló? Sí, es que a veces hace unos enredos que todavía no he explicado bien, pero ya ahora sí ya explico bien. Ah, él deja secretos por ahí, ¿cierto? Cuidado, Dieguito. Entréguelo todo, entréguelo todo. Jamás entrega la herramienta, ¿sí o no? Cuéntamelo todo, no me niegues nada. Jamás, no, no son secretos. O sea, es que, o sea, medio le voy a explicar por encimita. Hay dos formas de tener la emisora al aire. Porque nosotros tenemos dos computadores aquí, en nuestra mesa de trabajo. Una, obviamente, es uno de los computadores que nos da la transmisión en vivo. O sea, el que nos da la transmisión es como si fuera el transmisor principal. Porque nosotros tenemos nuestros softwares en Popayán, ¿no? Exacto. Entonces, este computador lo que hace es enviar la señal a Popayán para poder salir al aire. El que tengo al lado derecho, que es el otro computador, que trajimos es para darle la amplificación a todos los sonidos. Por si no se acuerdan, Nori en ese tiempo no estaba todavía. ¿Se acuerda que en principio no escuchábamos Cortina, no escuchábamos... Se caía cada rato. Exacto. Y teníamos muchos inconvenientes. Bueno. Pues ya ahora, con el otro computador, obviamente, remediamos esa situación. Entonces ya tenemos cómo ver noticias, cómo mandar música mucho más rápido que anteriormente no lo podía hacer. Entonces, por eso. Entonces, ahora rato como estamos... Y no se nos volvió a bloquear. Ahora rato como estamos haciendo... Exacto. Ahora rato como estamos haciendo otras cosas aquí internas. Entonces me tocó colocar la emisora por el lado izquierdo, que es el del máster, que llega a Popayán. Entonces, él se fue solo y acá no había música. Y cuando amanece parado, ¿entonces qué? Pues porque o se ha ido la energía y muchas veces la... Usted coloca por el lado izquierdo y por el lado derecho. Usted está como la negrita que va a pescar. Nori no va a ser ríe. Bueno. Bueno, entonces... Pero esa es la situación, no es otra cosa. Hagámosle a la frasecita. Oiga, Nori Zulay. Saludo para Doña Julia en Villarrica. Muy especial. Un abrazote para la vieja Julia. Yo te quiero Julia. Más que mi camino. Miremos el Cháver, cómo estamos en el Cháver. Ah, venga, por aquí tengo un saludo, sí señor. De parte de John Chalarca. Buenas tardes, amigos. Viva la tarde. Ya le echó flores a Nori. Nori Zulay. Divina tu voz. Divina toda tu... Tipo tan lambón. Acá no vota, así que... Con duro, tigre. De parte hacia... No voto, pero no, él sabe que aquí el cariño es el mismo. Siempre atento ahí a nuestro programa. Volteaste toda la olla, tío. Ahora sí, vámonos con la frasecita. Eso. De nada sirve que la imaginación tenga alas si el corazón es una jaula. Oiganos, Rolai. Ay, ¿por qué comien? De nada sirve que la imaginación tenga alas si el corazón es una jaula. Oiga, pues. Ser feliz es una decisión que hay que tomar todos los días. Que no depende de las condiciones de vida que uno tenga, sino de la actitud con la cual enfrentar los problemas. La felicidad es eso, decidir ser feliz. ¿Vuelvo y lo repito? Sí, está muy buena. Está buenísima hoy. De nada sirve que la imaginación tenga alas si el corazón es una jaula. Fida Kahlo, que es una escritora. Ah, es la frase de Frida. Sí. Ah, la de Frida, sí. Oiga, usted tan igualada, atrevido, ¿no? Pues no, la conoció, ¿no? La parcera de la vida. Bueno. Ser feliz es una decisión que hay que tomar todos los días. Que no depende de las condiciones de vida que uno tenga, sino de la actitud con la cual enfrentar los problemas. La felicidad es eso, decidir ser feliz. Así es. Frida Kahlo, mexicana, pintora. Una bacana. Una bacana. Excelente. La historia de vida de esta señora es bastante interesante, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ella comenzó a tener unos serios quebrantos de salud y se dedicó a pintar. Y las pinturas de ella son muy llamativas porque la reflejan como dolor, pero a la misma vez como que se liberaba de eso. Entonces, me gusta mucho ella, Frida Kahlo. Sí, le gusta Frida Kahlo. Sí, me gusta Frida Kahlo. Sí. Por ahí hay una película, la personificaron en Hollywood. De hecho, es Alma Hayek. Sí, claro. Que la representa a ella. Claro, claro, claro. Y lo hace muy bien. Ah, se llama Cardesi, señora. Bueno. Frida se llama. Antes de cerrar nuestro corte comercial, voy a leer lo del escritor Gustavo Alvaro García Salva. No, ahorita. Dura dos minuticos. No, pues ahorita lo guárdalo. Yo creo que sí va a ser después del corte comercial. Sí. Sí, me llegó una chicharra. Le tocó. Son las 4 y 55 de la tarde. Se pasa el tiempo rápido, ¿no? Me parece a mí. Volando, volando. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial. Y por ahí vamos a escuchar la canción Adolorido del Corazón. Adoloridos. Me estoy buscándola, pero no me lo puedo decir. No, no, nada. No, yo la encuentro, yo la encuentro. Tranquila, no me preocupes. De la invitación de los arrepentidos. Se va de manera arrepentido. Ve a Humberto Peláez Gutiérrez. Otro arrepentido. Nos inventamos cada cosa. El país del sagrado corazón. Perfecto. Esto es la locura. 4 y 56 minutos. Vamos a irnos a esa pausa. Retornaremos rápido, rápido. Con cancioncita y más noticias. Muchas noticias que no hemos entregado aún. La vamos a dar ahora sí en el último bloque. No se despeguen. Ya regresamos. 4 y 56 minutos. Viva la tarde. Viva la tarde. Por www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com Las tardes son más amenas con Viva la tarde. Ven, no te despegues. Ya regresamos. Estás escuchando Viva la tarde por Proclama Radio. Viva la tarde. Leonardo Barrero es la oportunidad. Con el general la seguridad para el desarrollo del Cauca. General Leonardo Barrero, gobernador del Cauca. Seguridad para el desarrollo de nuestra gente. Partido Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Publicidad política pagada. Litografía, guillo impresiones, volantes, facturas, tablas de bingo, tarjetas full color, plendones y talonarios de rifas. Ubícanos, calle segunda número 746, barrio del Rosario, info 310-418-1923 o en el correo electrónico. Guillo impresiones, arroba hotmail.com Litografía, guillo impresiones, la más alta calidad en impresiones. En época de sequía, dale un descanso al agua. Úsala responsablemente. El agua que gastas, otro la necesita. Reduce el tiempo de la ducha diaria. Riega las plantas y jardines dos veces por semana. En horas de la noche o temprano en la mañana. Lava los vehículos solo en sitios autorizados para tal fin. Enseña a los niños a cuidar el agua. El ambiente, un compromiso de todos. Les habla Gilberto Muñoz Coronado, candidato a la gobernación del Cauca por el Movimiento Maíz, Polo Democrático, Marcha Patriótica, la UP y los demás sectores sociales. Acompáñenos votando este 25 de octubre por el Cauca que queremos. Publicidad, política pagada. En la caja de compensación familiar del Cauca, Confacauca, lideramos programas de bienestar para nuestros afiliados. Comunidad en general y el progreso del departamento. Nos esforzamos por brindar educación, salud, vivienda de interés social, crédito social, recreación y deportes, entre muchos otros programas. En Confacauca estamos al servicio del trabajador y su familia. Vigilado, supersubsidio. Construiremos un departamento justo y fuerte. Un Cauca productivo, próspero, con empleo. Garantizaremos seguridad, inclusión, educación y salud. Campo. Realizaremos el trabajo comunitario más grande de nuestra historia. Cauca, campo para todos. Campo. Oscar Campo, gobernador. Hazme salud. Cuida la salud de mi familia. Eres joven. Si quieres ser dueño de tu tiempo y disfrutar de tu sexualidad plenamente, entonces utiliza un método anticonceptivo y exige el uso del condón en todas tus relaciones sexuales. Línea gratuita nacional 018000913876. Hazme salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado, supersalud. El general Leonardo Barrero tiene una postura clara frente al proceso de la Habana. Que se firme en La Paz es el anhelo de los colombianos, pero que no se negocie la institucionalidad del Cauca ni las tierras de nuestros campesinos. Sí a La Paz, no al despeje ni a las zonas de distinción en nuestro departamento. El general Leonardo Barrero, gobernador del Cauca, seguridad para el desarrollo de nuestra gente. Partido Centro Democrático, mano firme, corazón gratis. Proclama evoluciona. Nos leen, nos oyen y nos ven. Somos Proclama del Cauca. El sobrevivió a una caída de 315 metros sobre rocas puntiagudas. A lo que no sobrevivió fue a intentar hacer una conexión ilegal en un poste. De tocar un cable de luz nadie se salva. Mantente alejado. Una campaña de Azocodis y Compañía Energética de Occidente. Vigilado Superservicios. Asesorías Jurídicas Hardy Amuila Rodríguez. Jardí Amuila Rodríguez. Derecho laboral, civil, de familia y administrativo. Carrera once, número tres sesenta y uno. Tercer piso, contactos al ocho veintinueve setenta y nueve veintidós. Santander de Quilichao. San Ángeles. San Ángeles. Clínica odontológica especializada. Atendida por el doctor Gonzalo Pérez Fernández y Andrés Felipe Sarria. Ofrecemos los servicios en rehabilitación oral, Implantes dentales, endodoncia, ortodoncia, periodoncia, aclaramiento dental, cirugía oral. Estamos ubicados en la calle Quinta, número diez cuarenta, local dos. Nos puedes contactar a través del tres trece siete ocho ocho once veintiséis y también en la página de Facebook San Ángel. San Ángel. Clínica odontológica especializada. Graciela González, consejo, por ella vas a votar. Marcando el catorce y el cambio radical. Voy a representar a los indios y a los negros, a los mestizos y a todos los demás. Control político y gestión social. Familia fortalecida con salud, educación y hogar. Arte al par que viene ya, la cultura se fortalece y el adulto mayor más suicidio recibirá. Graciela González, consejo, por ella vas a votar. Marcando el catorce y el cambio radical. Graciela González, consejo, por ella vas a votar. Comprometida con Mendoza, porque con él es la cosa. Almacén, la favorita del norte. La favorita del norte. El mejor avalúo en joyas, electrodomésticos y mucho más. Nuestra responsabilidad, cumplimiento y calidad humana nos hacen grande. Carrera doce, número cinco cuarenta y nueve. Info, ocho veintinueve, dieciséis sesenta y uno. O el ocho veintinueve, sesenta y cinco cero cuatro. Santander de Quichao. Almacén, compra-venta, la favorita del norte. Mike Deportes, Mike Deportes, confección de ropa deportiva, uniformes para escuelas y colegios, dotación industrial, calle Cuarta, once setenta y ocho, segundo piso, celular, tres quince, cuatro ochenta y ocho, veintisiete veintiuno, Santander de Quichao. Estás escuchando Viva la Tarde por Proclama Radio. Viva la Tarde. Porque somos y seremos los originales de la inspiración internacional. Viva la Tarde. Viva la Tarde. Viva la Tarde. Y para tu PEIERA internacional, por Chile. Viva la Tarde. Viva la Tarde. Viva la Tarde. ¡Gracias! 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 La broma de corazones, devuélveme mi corazón, ya no quiero seguir, llorando, llorando por mí. La broma de corazones, devuélveme mi corazón, ya no quiero seguir, enamorado, ilusionado de ti. Música Y para que baile José Aguinoza y Patricia Moro, son más hermosas. Música Viva la tarde. Viva la tarde. Por www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por un ingrata, por un ingrata, que me ha jugado una cruel traición. Y yo a ti, no te puedo olvidar, tú me has abandonado, porque eres informal. Adolorido, 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 adolorido del corazón, por un ingrata, por un ingrata, que me ha jugado una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón, por un ingrata, que me ha jugado una cruel traición. Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida, tú lo serás. Te quiero mucho, tú eres mi vida, y no te olvidaré yo jamás. Y yo a ti, no te puedo olvidaré yo jamás. No, más bien de los adoloridos, son los adoloridos arrepentidos. Les dolió, les dolió. Por aquí tengo, les dolió y entonces ya están arrepentidos. Por aquí tengo un reporte de parte de nuestro gerente, David Luna. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Es periódico, es periódico. A ver, confirma audiencia con los padres de familia de los niños que integran la cantera infantil del Club Deportivo Cali. Están en entrenamiento en este momento y nos están escuchando. Ah, qué chévere. Bueno, Fede, saludos a todos los de la cantera del Deportivo Cali. Lo invitamos a la reunión de los arrepentidos. Eso, están invitados a los arrepentidos. Ahí está la canción oficial de los arrepentidos, arrepentidos de corazón. Ah, no, no, o sea, nadie, no. ¿Digo yo? Ay, 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 ay. Son los adoloridos. En fin, algo se semeja. Sí, señor, ya, a ver, mucha guachafita, mundo serio. Sin cuídose, sin cuídose en la tarde. ¿Qué dice Gustavo? Don Jaime Chalarca le manda a decir. 5.15. ¿Cómo es la carita, Diego? ¿Cómo? Ah, bueno. Sí. Saludos para Jaime Chalarca en Popayán. Don Jaime Chalarca en Popayán, el hombre de Miriam de Popayán. Es que como el hijo John Chalarca le manda a decir, Norizulay, divina tu voz, divina toda tú. Entonces, mando la carita. Toro tigre, ole, hostias. Ese viaje ahí a Madrid-Curdinamarca le hace mal. Ah, pero sí es que uno llega contento y no la dan. Cuidado, cuidado. ¿Qué dice Gustavo Álvarez Gargazal? Las Puertas del Cielo. Ah, caramba, está bueno el artículo. Así se llama. ¿A dónde vamos? Para las Puertas del Cielo con el proceso de paz. Sí será, vamos a escuchar. Pero no ha arrepentido. Ah. No ha arrepentido. No está arrepentido. Ha dolorido, yo creo. Ha dolorido más bien. No. ¿Tampoco? No. Ah, bueno, entonces sí, las Puertas del Cielo. ¿Qué nos dice? Me quito el sombrero ante Santos y reconozco públicamente que armó el juego con la habilidad que tiene para jugar póker. El presidente tiene fama de jugar, de ser un buen jugador de póker. Un buen jugador de póker. Bueno. ¿Jugó bien las cartas? Y se llegó a donde había que llegar. Santos y Timochenko se vieron las caras y las Puertas del Cielo se abrieron para este país. El gesto es demasiado valioso para que sobre él caiga algo más que el reconocimiento a la perseverancia del presidente en sacar adelante un proceso de paz. No es la primera vez que esto sucede en Colombia, desde cuando Bolívar se entrevistó con el general Murillo, el pacificador, hasta cuando Pastrana lo hizo con tiro fijo por los días que iba a ser presidente, el encuentro de los actores principales de nuestras incalzables guerras se ha repetido. Pero, cualquiera que sea el desenvolvimiento que de aquí en adelante tenga el proceso, así resulte triunfador a la paz, como cuando Belisario se entrevistó en la trastienda de la embajada madrileña con los del M-19. O que fracase como la del Caguán, ha sido un paso adelante y hasta el más acérrimo enemigo de las FARC debe entender el golpe de opinión que ha dado el presidente Itimochenko. Hay un ganador tras bambalinas, Álvaro Leiva, estor de este encuentro en la misma forma que propició el de Pastrana y tiro fijo. Y hay un perdedor, el ELN, que no entendió, ni en Manguncia ni ahora, que la oportunidad no se puede desperdiciar ni en la política ni en la guerra. Yo que he sido un acérrimo contradictor de la forma como el presidente ha llevado el país, sacrificando todo por este éxito de La Habana, me quito el sombrero ante Santos y reconozco públicamente que armó el juego con la habilidad que dice que tiene para jugar al póker. Ojalá que esta puerta del cielo no traten de cerrarla quienes no entienden hasta dónde se ha llegado y cuánta esperanza siembra entre los colombianos. Gustavo Álvarez García Raval. Vea pues. ¿Qué opinan? No, es muy buena, pues. Acertado. Acertado, como siempre. Luchito está moviendo la tablet por detrás, yo no sé qué le pasa. Está caliente. No es por delante y no por detrás la cosa o cómo es. Cuidado. Cuidado. No, no, pues es que estoy viendo que es por detrás. Y por eso es que está caliente, se calentó. Se calienta por detrás. Se calienta por detrás. Fría, por delante y caliente por detrás. Se calienta por detrás. Ah. Ah, y usted ahí no tiene juicio, carajo. Ah. Oiga, pero lo que veo es que por fin el escritor le reconoce algo. ¿Qué le reconoce? ¿Usted entendió bien el texto? Claro, yo entendí bien el texto. Bueno. ¿Qué quiso decir? ¿Qué, qué, qué hubo bien las cartas? Quiso decir que hoy, que hoy se quita el sombrero ante la astucia y la habilidad del presidente Santos. Para lograr el encuentro que tanto, que tanto se esperaba entre él por primera vez, porque no lo vuelve a repetir, no creo que lo vuelva a repetir, entre él y Timochenko. Oiga, ahí está encargado la presidencia del ministro Iragorri, ¿no? Claro, es que pues, por ahí el alfil le van dando la entradita. Oiga, lo encargaron. El alfil de la política. Lo encargaron porque es antes de Europa Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué es lo que pasa con la Volkswagen? ¿En qué lío andan? Escándalo por fraude tumbó al presidente de la Volkswagen. Dice así. Un software especialmente diseñado para falsear los datos de los controles de polución en 11 millones de vehículos diésel tumbó ayer a Martin. Winkkerum. La máxima cabeza del gigantesco emporio automotriz Volkswagen. Profundizando aún más los escándalos que afecta a esta poderosa compañía alemana. Volkswagen necesita renovarse también en términos de personal. Estoy dispuesto a abrir el campo de la renovación con mi renuncia, señaló Winkkerum. Winterkorn. Dijo asumir su responsabilidad después de la fuerte caída de las acciones del grupo Volkswagen en un 35% que aunque él no ha actuado de forma errónea, acepta su responsabilidad por las irregularidades que le han hallado a los motores diésel en vehículos de su competencia. Lo que pasa es que los señores de la Volkswagen pusieron un software que el Volkswagen cuando lo llevaban a la prueba de contaminación de gases parado no marcaba contaminación. Pero cuando el vehículo andaba en marcha ahí en carretera. Ahí marcaba todo. Ahí marcaba todo hasta el 40% más de emisiones de gases que cualquier vehículo. Gases contaminantes. Y en Estados Unidos los sectores... Eso sí lo penalizan. Los sectores ecolonistas le hicieron una prueba, hicieron una prueba a través de la Universidad de Wisconsin y le montaron a un carro Volkswagen, dice, le montaron un aparato para medir la medición de contaminación de gases y le descubrieron la trampa. Ahora, ahí tiene, la Volkswagen está metida en un lío mundial con el tema defraudulento de alterar los software para la contaminación de gases. Bueno, pues... Eso es un delito bastante tremendo en el que se metieron. Hoy vamos a salir con diabetes de aquí de la mesa de trabajo. Vamos a salir dulces, más de lo que somos. Con diabetes. No, vamos a salir dulces. Se acabó, fue la agüita milagrosa. Hoy sí. Ya me faltaba. La agüita con gotas de valeriana. La agüita del corazón grande. Magia, estira la mano. Pobrecito, aquí nosotros comiendo panelitas. Y le contamos, es que están muy ricas, que los estudiantes de la Universidad del Valle realizaron una nueva marcha en apoyo al Hospital Universitario del Valle. Uy, sí, es necesario. Más de 3.000 estudiantes de la Universidad del Valle recorrieron las calles del Sur y el centro de Cali. En la mañana de hoy, jueves, protestando por la crítica situación que atraviesa el Hospital Universitario del Valle. La movilización inició en la sede Meléndez hacia las 9 de la mañana y culminó en la plazoleta del CAM. Cientos de estudiantes de la Universidad del Valle participaron en la mañana en esta movilización y pues ellos protestan por la crisis que atraviesa el Hospital Universitario del Valle. Esta, repite, la Secretaría de Tránsito de Cali informó que agentes de la dependencia acompañaron la marcha para adelantar los desvíos a medida que avanzaba. Sin embargo, se generó gran congestión en la calle Quinta y el centro de Cali por la movilización de los 3.000 estudiantes. Estos estudiantes reclaman medidas urgentes que permitan la reactivación completa de los servicios del hospital público más grande del departamento, donde además hacen prácticas los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Salud de la Univalle. Asimismo, protestan por la posibilidad de permitir que la Superintendencia de Salud maneje el HV debido a que consideran que este sería su último paso antes de la liquidación. A esta nueva marcha se suman las manifestaciones adelantadas por los estudiantes en las últimas dos semanas y pues asimismo, la semana anterior se adelantó la primera gran marcha, la cual contó con una masiva asistencia y finalizó en la plazoleta de San Francisco con un plántum. Y sigue esta trágica novela con el Hospital Universitario del Valle. Por ahí creo que don Germán también tenía algo como para que ampliemos más esta noticia sobre el Hospital Universitario del Valle, usted lo dijo en los titulares. ¿Ya lo encontró? Pero el panorama parece desalentador. El secretario de Salud del Valle, Fernando Gutiérrez, aseguró que la Superintendencia de Salud ya presentó un informe de auditoría en el que el hospital universitario no sale bien liberado. El ente de control señaló que 55 hallargos relacionados con problemas en los procesos administrativos y asistenciales que hoy rodean la atención de pacientes como el estado de medicamentos, disposición de residuos hospitalarios, seguridad de pacientes, cumplimiento de protocolos es difícil. El factor financiero ya es un elemento que pone en riesgo el infarto del hospital universitario en la medida que sus finanzas colapsen y no pueda responder por sus deudas. Pero hoy ese informe se vuelve el elemento más importante de analizar y resolver. Si no se garantiza la oportunidad y la seguridad del paciente, una de las consecuencias es la intervención de este ente que sigue acechando al hospital universitario del Valle, anunció el gobierno. Muy mal manejado el hospital, ¿no? La última administración parece que fue un fiasco, ya lo había dicho el gobernador Uweymar Delgado. Muy grave la situación para los jaleños y para el suroccidente colombiano que dependemos tanto del hospital universitario, máxime que nuestros hospitales regionales a excepción del hospital San José de Popayán no tiene cómo atender casos de alta complejidad. Por lo tanto, todos dependíamos del hospital universitario del Valle, sobre todo las personas más pobres que son las afiliadas al CISBEM. Y eso, lógicamente, está creándonos consecuencias gravísimas en la salud y uno no entiende cómo puede haber paz sin salud. Si el pueblo colombiano no se le garantiza una salud. El gobierno debería ponerse las pilas y seriamente buscar una solución al problema de la salud. Deberían de analizar conscientemente. Y ahora que está nuestro famoso presidente Luis Fernando Velasco en el Congreso, el gobierno debería hacer un debate claro, amplio. Revocar esa ley 100. Y análisis. Esa ley 100 ha sido un fiasco. Totalmente. ¿Petro salvó el San Juan de Dios, que se llama en Bogotá? Sí, lo rehabilitó porque el San Juan de Dios estuvo cerrado mucho tiempo. Lo rehabilitó. ¿Qué hizo? Por favor, un alcalde lo pudo hacer. ¿Será que nuestros honorables congresistas no lo pueden hacer? ¿No pueden hacer algo? Nuestros queridos padres de la patria. Imagínense. Ahí Petro les dio una lección. Arrepentido, arrepentido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición. Bueno. Por Dios, 5 y 26, Diego. Venga ella. Véngase ya. ¿Noticias? Noticias, noticias, noticias. Tenemos más noticias, obviamente que sí, mi hijita. Bien. Pues noticias que tienen que ver con este señor. ¿Se acuerdan de Feliciano Valencia? Pues esto se apagó, ¿no? O sea, este man está ya metido en la cárcel y nadie lo va a acordar de él, solamente la semana pasada y ya. Pues dice esto. Pasó a la historia, ¿no? Preso en los muros de la injusticia, Feliciano Valencia, desde la cárcel San Isidro de la ciudad de Popayán. El líder indígena Feliciano Valencia, condenado a 16 años de prisión por el secuestro de un militar, habló desde la cárcel de alta mediana seguridad de la ciudad de Popayán y aseguró que su retención es arbitraria e ilegal, que se está vulnerando la jurisdicción especial indígena, reglamentada en la constitución política. Valencia fue capturado después de que el Tribunal Superior del Cauca revocara una sentencia absolutaria proferida en primera instancia, luego de que un fallo de segunda instancia, el dirigente fue condenado a por lo menos los delitos de secuestro simple, agravado y lesiones personales. Los hechos ocurrieron en el año 2008, cuando un cabo de ejército fue retenido por la comunidad indígena en La María, Piendamo y a quien le aplicaron una justicia autónoma considerando que era un infiltrado. Desde el centro penitenciario, el líder aseguró que lo acusan de delitos que no cometió y argumentó que fueron 14.000 personas las que ejercieron la jurisdicción indígena y aplicaron el remedio al uniformado. Yo nunca lo trasladé al sitio definido por las autoridades, no participé del proceso de investigación y del remedio que destinaron las comunidades. Yo aparecí cuando la Asamblea me llamó a coordinar la Asamblea General para el procedimiento de la Convención del Soldado, narró obviamente Feliciano Valencia. Valencia cuestionó la justicia ordinaria que como no pudo judicializar a las 14.000 personas, acusó a cinco miembros de la comunidad, de los cuales cuatro fueron absueltos, toda la justicia cayó sobre mí, por eso hoy me encuentro preso en estos muros de la injusticia y perseguido políticamente por la justicia y la sociedad de la oligarquía caucana, expresó el señor Valencia. Finalmente aseveró que no están juzgando a él, sino a la jurisdicción especial indígena que se ha efectuado en medio de muchas dificultades en el país, así como la protesta social legalmente constituida. Está judicializando y victimizando a todo un pueblo porque es un pueblo el que ha venido luchando en términos de reivindicación de derechos. Es de recordar que el Consejo Regional Indígena del Cauca acudió a nuevos recursos jurídicos con los que buscan la libertad inmediata del líder Feliciano Valencia. Ahí está, vea la noticia. De Feliciano Valencia nadie acuerda de Feliciano. Nosotros sí. Yo Feliciano, háblamelo Feliciano. Por aquí tenemos, recordemos que el Papa luego de que estuvo en Cuba salió para... Para Estados Unidos. Para Estados Unidos, ¿no? Sí. Hoy al mediodía el Papa almorzó con 200 homers. Esto quiere decir que son, en Estados Unidos, ¿los qué? ¿200 qué? ¿200 homers? 200 homers. Yo conozco una marca, ¿no? Es, se refiere a las personas indigentes con las que realizó el almuerzo. El sumo pontificio se dirigió este mediodía al comedor de la parroquia San Patricio, en el centro de Washington, donde dio el discurso y luego bendijo la comida de los indigentes y voluntarios de la pastoral. Ahora parte hacia Nueva York, o sea que el hombre va a recorrer... Bueno, ¿y cuándo va a estar en Colombia? Justo después de pronunciar un contundente discurso ante la élite política estadounidense, en el Congreso el Papa Francisco se dirigió al comedor de San Patricio, en el centro de Washington, donde dialogó y bendijo el almuerzo de un grupo de personas en situación de la calle. Allí criticó la injusticia y la falta de alojamiento al reunirse con unas 200 personas sin techo, a quienes pidió su apoyo y cercanía. No encontramos ningún tipo de justificación social y moral, o del tipo que fuese para aceptar a la falta de alojamiento. Son situaciones injustas, pero sabemos que Dios está sufriéndolas con nosotros, está viviéndolas a nuestro lado y no nos deja solos, dijo el Papa. Con ritmo lento y en español, el pontífice argentino parecía medir sus palabras. Hoy quiero unirme a ustedes, necesito su apoyo, su cercanía. Les confieso que le recordaban a una persona que quiero mucho, que es y ha sido muy importante a lo largo de mi vida. Ustedes me recuerdan a San José. El sumo pontífice intentó consolar a estas personas sin vivienda ante situaciones injustas, dolorosas. La fe no nos aporta esa luz que disipa la oscuridad y al igual que a José, la fe nos abre la presencia silenciosa de Dios en toda vida, en toda persona, en toda situación, en esta presente y en cada uno de nosotros y ustedes. Cada uno de nosotros los invitó a rezar con fe y perseverancia. Proveniente de Cuba, el Papa buscó alternar sus compromisos oficiales, reunión en la Casa Blanca y el Congreso y una misa de canonización con encuentros con personas en situación de la calle por la tarde partirá hacia Nueva York. Ahí está todo lo relacionado a esa gran visita que el sumo pontífice realiza en los Estados Unidos de América. ¿Cuándo estará en Colombia? Él va a estar en Colombia cuando ya se firme el acuerdo. Pero él dijo que eso no es como en el 2016, escuche yo. Por eso, porque ya ahí estaría firmado el acuerdo. Usted viene también a ser parte de la celebración de ese gran acuerdo. Bueno, qué bien. Yo ya me voy despidiendo. ¿Cómo así? Ay, Dieguito, ya va a comenzar. Tomes, no se vayas, no sé qué y no sé cuándo. ¿Por qué se va a ir? Si usted aburre rico. Ay, ay, ay. ¿Esa es nueva, sí? Ah, sí, está bien. Yo aburro rico, está muy buena. Está muy buena. El cuento no es venga de ya y no váyase ya. Ay, cómo son. Y dijo que ya, ay, no, ya el mismo cuéntico. Entonces, te aburres rico. Ah, bueno, listo. Como aburro tan rico, pues ya me voy. Voy a cumplir con mis labores estudiantiles. Soy una niña muy juiciosa. Ahí los dejo en compañía de estos tres príncipes y la princesa. Puedo decir, tan buenito. A ver, entonces continuamos pues con... Con mascarita de zapasajeros. Chao, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao. Chao por la sombrita. Bueno. Ya puede prender su aire. Se porta bien. Ya lo prendí, ya lo prendí. Se porta bien, se porta bien. Ya lo prendí porque está dando mucho calor, está dando mucho calor, está dando mucho calor. En 20 grados. Bien, continuamos con noticias 5.34 minutos de la tarde en Viva la Tarde. Unidad Nacional de Protección quitó medidas a concejales de Popayán. Los concejales de municipio de la ciudad de Popayán se quedaron sin medidas que les habían otorgado la Unidad Nacional de Protección, consistentes a un chaleco y un teléfono celular para reaccionar en situaciones de riesgo, don Germán y Luchito. Ante esto, el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, Coronel Pedro Rodrello, dijo que la institución está dispuesta a estudiar los casos de los concejales que se sientan amenazados. Asimismo, reiteró que la UNP es una autónoma en sus decisiones que se toman de acuerdo a una evaluación de riesgo que se realiza desde la ciudad de Bogotá. No obstante, aclaró que ese comando tiene habilitados los canales para recibir los casos de todo ciudadano que se sienta en peligro. Por otra parte, el oficial recomendó a los candidatos a cargos públicos en Popayán y que consideran que su integridad está en riesgo, por cuál es el factor que hagan llegar el reporte respectivo a través del partido político al que pertenezca. No hay ningún ciudadano en el país que pueda decir que se encuentra desprotegido por las autoridades. La policía tiene sus planes de prevención y control en todas las ciudades y rincones, obviamente, del país. Trabajamos por la seguridad de todos, concluyó el comandante de la policía, el coronel Pedro Rodrello, en este informe que le da a los medios de comunicación, don Germán Lucho y oyentes. Oiga, pues. Oiga, ¿usted ya leyó las conjeturas sobre el debate del acueducto regional? No, señor, todavía no se han leído. Bueno, aquí lo tengo. Ah, léalo, entonces. Hubo un debate en Padilla el pasado miércoles 23 de septiembre. Esto es de Proclama del Cauca, ¿no? Sí, señor. El pasado miércoles 23 de septiembre se realizó en el municipio de Padilla un nuevo debate sobre la construcción del acueducto afrocaucano que beneficiaría a unos 100.000 habitantes de los municipios de Padilla, Huachené, Puerto Tejada, Villarrica, Caloto, el cual lleva un atraso de cinco meses debido a varias protestas que se han ejecutado por dicha obra. El debate estuvo presidido por el alcalde Armando Minamena, quien hizo una vehemente defensa de la empresa rocaucana de aguas como entidad pública de todos los rocaucanos, ya que había sido cuestionada por estar supuestamente al servicio de intereses privados foráneos. Para ubicarnos en el contexto histórico es necesario recordar, como lo ha registrado detallado y oportunamente Proclama del Cauca, que el contrato de construcción de la infraestructura fue adjudicado a la empresa constructora concreto S.A. por la suma de 26.360.344.906 pesos, más una adición de casi 9.000 millones para la dotación de la respectiva planta de potabilización y que el 28 de mayo del 2014 se inició la construcción. El paro para entregar las obras debidamente terminada era de 12 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. Pues bien, algunas comunidades indígenas de Miranda y Corinto paralizaron las obras en la vereda El Barranco a mediados de febrero del 2015. Recordamos que el concejal y el diputado Evelio Muñoz, como vocero de los detractores, dijo como justificación que escogieron el río equivocado. El río Cuengüe está moribundo, significando que la fuente hídrica no está en capacidad de suministrar el agua requerida y presumiendo que por debajo se están moviendo intereses personales y políticos. El pasado martes 25 de agosto, el pasado martes 25 de agosto, en 39 buses, trasladaron al área de construcción del acueducto rocaucano cerca de 2.000 habitantes de los municipios que serían beneficiados. La movilización se realizó otra vez el internet. Otra vez se le cayó. ¿Dónde iba? 2.000 habitantes de los municipios que serían beneficiados. Los movilizados se realizó para conocer de cerca el estado actual de la obra regional, que tiene un atraso de cinco meses y para ofrecer pleno respaldo a la fuerza pública que acompaña el proceso y la firma contratista, constructora con concreto, con concreto, se llama S.A., para que se pueda concluir satisfactoriamente con el proyecto. Sigo yo. Sí, señor. Pero luego, el miércoles 2 de septiembre, Julio César tumbó labio. El gobernador indígena del resguardo de Corinto divulgó la advertencia según la cual la empresa afrocaucana de aguas S.A.S.P. pretendía privatizar el agua en beneficio de la industria y una embotelladora multinacional que se erradicaría en Villarrica, por lo cual se oponen a la construcción de un acueducto regional porque privatizará el agua de los ríos Urguengué y Río Negro. Oígase bien, pues, la situación como está complicando con la cosa del acueducto regional del norte del Cauca. Sí, señor. ¿Cierto? Ayer miércoles en Padilla, el debate presidido por el alcalde de Minamena, el cual asistieron consejos comunitarios, concejales, delegados. Sigue molestando el internet, qué dicha, ¿no? Bien. Cinco, cuarenta minutos de la tarde. Esto es Viva la Tarde. Por aquí hay otra... Digámoslo, esto es una inquietud de parte de don Jaime Chalarca. A ver, les voy a leer que estoy actualizando la página. ¿Qué ventaja tiene un mandatario nacional se reúna con un criminal de lesa humanidad? Es una pregunta. Don Jaime. Pues, la verdad, esa pregunta es la única... El único que la puede preguntar y la puede contestar es el directamente el presidente de la República. Ahí sí nos queda para atrás arriba, como se puede decir. Bien, continuamos con más noticias del departamento del Cauca que nos implica una preocupación porque hay otro incendio que acaba con la reserva forestal en Quintana Popayán. Dígame, don Germán. Continúo con el artículo. Ah, no ha terminado. No, ayer miércoles en Padilla en el debate presidio por el alcalde de Minamena, el cual asistieron consejos comunitarios, consejales delegados del Calde de Indígena de Corinto y Comunidad General. Intervinieron en otros. Jairo Heriberto Jiménez, control vocal de los servicios públicos de Jiménez, quien ratificó una supuesta inconformidad por no haberse realizado la consulta previa ni los estudios de impacto argumental, argumentando, además, que Padilla cuenta con su acueducto municipal, igual que otros municipios que esperaban era el fortalecimiento de las empresas municipales antes que crear una nueva, lo cual a él le indica que el interés principal será la embotelladora de Agua de Villarrica explica además un hipotético daño ambiental. Debate en Padilla por el tema del acueducto regional. ¿Listo? Sí, listo. Ah, bueno, don Germán. Ahí estaba entonces lo que ocurrió el pasado miércoles el día de ayer en Padilla. Bien, preocupante porque continúan, continúan en algunos sectores de nuestro departamento, digámoslo así, otro incendio que acaba con la reserva forestal en Quintana, en la ciudad blanca en Popayán. El gobierno del municipio de Popayán hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para evitar incendios forestales luego que ocurrió otra conflagración en la zona de reserva del sector de Quintana. Toda la labor de reforestación que se hizo por la comunidad campesina y la fundación Pro Cuenca del Río las piedras se incendió al parecer por otra acción de manos criminales. Se denunció al mismo tiempo que se han estado ampliando las fronteras de cultivos atentando contra la zona de influencia de la cuenca del río. Unidades del cuerpo de bomberos de Popayán ha estado atendiendo en la emergencia en esa parte del oriente del municipio de Popayán. Otro incendio que acaba con la reserva forestal en Quintana en la ciudad blanca de Popayán. Sigue la sequía en nuestro departamento desafortunadamente. 5.44 minutos de la tarde Don Germán y Luchito y oyentes. Una negra preciosa. ¿Negra preciosa de dónde? La caleña Viviana Osorio. ¿De dónde es? Completó en Cali su tercer bronce mundialista. La Vallecaucana brilla en el patinaje artístico. ¿Pero es de Cali? Es de Cali. Ah, bueno. La caleña Viviana Osorio. Nunca dejo de soñar, dice ella. Yo sigo ilusionada con la medalla de oro y para eso voy a seguir trabajando fuerte. Creo que Colombia se merece que logremos ganarla y la buscaré. Estoy muy feliz de ser la primera colombiana en lograr tres medallas de bronce de manera consecutiva en un mundial. Las competiciones en esta ocasión estuvieron muy fuertes pero logramos estar en el podio, aseguró la caleña que a los 26 años se confirma como la mejor de este deporte en Colombia y la tercera en su modalidad en el mundo, la caleña Viviana Osorio. Buena esa por esa negra tan hermosa. Oiga pues, Luchito, noticias. 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 ¿En Caloto qué ha ocurrido estos días? En Caloto por fortuna todo... Ya sobo la table bien por detrás. Sí, ya la sobo. Ya la sobo. En Caloto por fortuna no hemos tenido información que pues a excepción de lo que se ha presentado de algunos operativos que tienen que ver con el delito de ley 30 en inmediaciones entre Caloto y Corinto pero más que todo esto es hacia la parte del alto del palo donde se han presentado pues los respectivos operativos. Igual forma en en Caloto pues la noticia que se viene que se viene como se dice que viene en desarrollo es todo lo relacionado a lo que va a ser la rendición de cuentas donde cada una de las dependencias están trabajando para organizar la plataforma que hay que enviarle a la Procuraduría General de la Nación frente a lo que ha sido el desempeño en las políticas públicas de infancia adolescencia niñez y juventud. cada una de las dependencias pues deben preparar estos temas para luego realizar una audiencia pública que se estaría realizando en el mes de noviembre para qué va a permitir esta rendición de cuentas esta rendición de cuentas va a permitir que cuando reciban los nuevos mandatarios los nuevos alcaldes donde está haciendo este ejercicio pues van a tener un un empalme y van a darse cuenta en qué condiciones se trabajó el tema de las políticas públicas en los componentes de niñez infancia adolescencia y juventud que es lo que se ha venido trabajando muy fuerte con mucho compromiso en el municipio de Caloto cada una de las entidades del municipio está al frente de cada uno de los temas la comisaría le va a corresponder todo lo relacionado a niñez infancia la secretaría de salud del municipio le va a corresponder todo lo relacionado al tema de adolescencia en cada una de los de las áreas y a la oficina asesora de planeación pues le ha correspondido todo lo relacionado al tema de la de preparar la plataforma para hacer su vida enviada a la Procuraduría General de la Nación cada una de estas dependencias deben deben preparar un informe y los secretarios están trabajando pues en ese en ese sentido bueno 548 minutos de la tarde ya nos quedan 12 minutos para finalizar nuestro programa o antesito porque igual tenemos que pasar break comerciales continuamos con más noticias don Germán Luchito nuestros oyentes que gracias a ellos es que estamos emitiendo cada día este programa y tratamos de que sea lo más ameno posible legalizan captura de 11 supuestos miembros de banda delictiva el camaleón en el Cauca oígame esto ante la petición de la Fiscalía General de la Nación el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías impartió legalidad a las dirigencias del allanamiento y registro así como a las capturas de 11 supuestos integrantes de una banda delictiva llamada camaleón dedicada a la comisión de múltiples conductas punibles en la ciudad de Popayán y en diferentes ciudades aledañas a esta capital de acuerdo con la investigación que asoció 17 criminales la banda en mención está dedicada al hurto a residencias establecimientos públicos y vehículos mediante la movilidad de atraco a mano armada y fleteo según el CTI integrantes de dicha organización delictiva marcaban a sus víctimas les hacían seguimiento y ante eso llegaban a sus destinos los intersectaban obviamente para despojarlos de dinero y pertenencias en un operativo conjunto entre miembros adscritos y la subdirección de disección de la policía judicial del cuerpo técnico de investigación CTI y la policía nacional fueron capturados 11 supuestos integrantes de los 17 de dicha organización delincuencial luego de que un juez librara las respectivas órdenes de captura previa solicitud del fiscal del caso oiga pues don Germán ¿se acuerda del periódico El Extra? El Extra sí señor claro obvio ¿qué pasó con El Extra? ¿qué es lo que publica El Extra? ¿cómo así que publica El Extra? pues es muy amarillista muchas veces ¿no? es más que todo la de páginas rojas ¿no? sí hemos publicado hoy en la tarde nueve noticias todas relacionadas con narcotráfico microtráfico problemas judiciales y todo eso sí don Germán pero si eso es lo que lo que hay nueve noticias no ¿cómo que no? hay muchas noticias obvio pero si es lo que estamos registrando pero no no y no es tomado El Extra porque El Extra no tiene página de internet con eso le digo todo bueno simplemente lo digo cinco cincuenta y dos minutos de la tarde vamos entonces al breve para finalizar o ya cerrar ya 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 pero es que Luchito no ha podido con esa table hombre por favor Diego un curso intensivo no 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 que se le calienta por detrás que se le enfría por delante yo no sé cómo es la cosa ah Luchito por favor hombre Luchito Puerto Rico estoy buscando estoy buscando información de todos los medios digitales si y me he encontrado mucha noticia internacional relacionado con el proceso de paz he encontrado mucha noticia judicial que no no es el caso no si señor en todos los diferentes medios y bueno y la y la pauta política y la pauta política y la porque todos los medios escritos tienen algo de política este es el negocio porque para eso son oígase esta oígase esta sobre el tema de la anulación de las cédulas en Santander la resolución 2011 del 16 de septiembre del 2015 deja sin efecto las inscripciones irregulares gracias a la denuncia sobre trasteo de votos presentada oportunamente por un grupo de ciudadanos kilichagueños el vicepresidente del consejo nacional electoral felipe garcía anunció que la idea era responder antes del viernes 25 de septiembre y decirle a los políticos corruptos que perdieron su platica cabe anotar que ese día se debe cerrar el censo electoral y vence el plazo para que los partidos políticos puedan reemplazar a los aspirantes a quienes se les anule su candidatura las regiones donde más problemas hay es por el tema de la minería ilegal ¿dónde será eso? ¿cómo será? ¿a dónde será? ¿con quién será? adivínelo Vargas muy bien sí señor donde hay más problemas en las regiones ¿dónde está establecida la minería ilegal? entonces ya sabremos nosotros aquí a tenernos oye sí sí muy cierto don Germán muy cierto bien 5.53 minutos de la tarde vamos llegando a la parte final de nuestro programa el día de hoy aquí en www.proclamadelcauca.com Luchito ¿se le queda algo en el tintero? en el tintero se me quedaba mañana la table mañana se va a llevar a cabo el foro regional con los 54 candidatos a la alcaldía del norte los 4 a la gobernación y los 14 a la asamblea y los candidatos al consejo y las organizaciones sociales en los Andes Gold Club don Germán noticia interesante mañana hay reunión en los Andes Gold Club es pública y es abierta con los candidatos a la gobernación del Cauca con todo el que quiera ¿a qué horas? a partir de las 8 y media de la mañana 8 y media de la mañana en los Andes Gold Club mañana me parece interesante por ahí estaremos ¿no? por ahí estaremos ¿va a ir? voy a mirarlo a ver cómo sin madruga no no hay necesidad de madrugada mentira yo molestando eso emperará para las 9 o 10 pero el problema es que porque usted hace que los candidatos no son puntuales adolorido adolorido del corazón nos estamos preparando para la reunión de los arrepentidos de los arrepentidos este es arrepentido arrepentido del corazón don Germán muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy por todas las noticias y por toda esa información que nos trae bueno a ustedes a todos nuestros oyentes gracias por estar ahí conectaditos en este programa que cada día tiene más audiencia que se llama Vida de la Tarde un programa fresco sin formato muy abierto próximamente vamos a tener cámara para que nos vean a hacer todas las cosas que hacemos aquí entonces muchas gracias a todos nuestros oyentes aquí no hacemos nada indebido no yo no yo no he dicho nada Lucho usted verá con su conciencia lo que está diciendo oiga lo que está diciendo Lucho que dice que dice que aquí no se hace nada indebido aquí solamente tocamos no más se toca bueno se la toca entonces gracias a todos nuestros oyentes ustedes son los dueños de este programa gracias por estar ahí conectados Dios lo bendiga buena tarde a los compañeros de la mesa nos vemos mañana bye bye bueno Luchito muchas gracias por habernos acompañado decirle que el día de mañana lo esperamos a las 3 de la tarde aquí en Viva la Tarde si mañana estaremos con mucho material de lo que va a ocurrir en los Andes Gold Club una feliz tarde noche si señor a todos nuestros oyentes muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy nuevamente decirles que Viva la Tarde es un programa para ustedes obviamente tratamos de hacerlo de la mejor forma y con el mayor cariño a todos ustedes muchísimas gracias a los diferentes medios de comunicación que nos amplifican Raíces Estéreo La Caucanita Digital Estéreo La Poderosa también está se me fue La U Radio Uma Kiwi NASA Estéreo ya lo dije bueno en fin todos los que nos alcanzan a transmitir a retransmitir a ellos muchísimas gracias próximamente estaremos con la Universidad del Cauca también haciendo transmisión desde aquí desde las instalaciones de Proclama del Cauca haciendo piloto para esa nueva emisora que será en el FM a todos ustedes muchas gracias que pasen muy buena noche felicena que descansen chao chao Viva la tarde Viva la tarde por www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com Leonardo Barrero es la oportunidad con el general la seguridad para el desarrollo del Cauca general Leonardo Barrero gobernador del Cauca seguridad para el desarrollo de nuestra gente partido centro democrático mano firme corazón grande publicidad política pagada caparada 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 ah